... Muy buenas noches señoras caballeros, bienvenidos al Gato al Agua, son las 10 menos cuarto, una hora menos en Canarias, Gato de Viernes, cerramos semana, aunque el domingo volveremos, por supuesto, y fíjese usted cómo estará el patio, que hoy, por primera vez desde que abdicó Juan Carlos I, no ha habido rueda de prensa después del Consejo de Ministros. ¿Cómo estarán para que no haya habido rueda de prensa después del Consejo de Ministros? Lo que sí ha habido es comisión de reconstrucción en el Senado, digo en el Senado del Congreso, han votado otra cosa, han votado la otra, no sé qué, básicamente se ha dibujado una mayoría, digamos de lance, formada por PSOE, Podemos y Ciudadanos, es el nuevo trifachito, en fin, o el nuevo tripartito, y donde de verdad se está jugando la democracia en España, es en lugares como en el País Vasco, donde la policía foral acaba de decir que no garantiza la seguridad de un mitín de boxe en Bilbao. La razón por la cual un autobús que estaba yendo para allá, esto es noticia de hace media hora, un autobús que estaba yendo para allá, ya no va, porque la policía no garantiza la seguridad, porque se ve que la seguridad está en manos de otros que no son la policía, y nosotros ya sabemos todos quiénes son. En fin, serán cosas que veremos esta noche, hoy, aquí, en El Gato al Agua, con este sumario. El Gato al Agua Nacional de España. Hablaremos de esa entrevista y hablaremos sobre todo el follón en el que está metido, no él, todo el gobierno, todo el gobierno. Seguramente, por eso, el gobierno ha cancelado su rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Veremos todas estas cosas con don Luis Santamaría, portavoz de Justicia del PP, que nos acompañará esta noche. En un día en el que, además, el gobierno tenía cosas que anunciar, un pacto económico de gran alcance, que, sin embargo, ha quedado reducido simplemente a la exhibición de la foto que están ustedes viendo. ¡Ojo! Por encima y por debajo del pacto, lo que hay es un aumento de impuestos, pero, vamos, para pegarnos, el crujido último. Se lo ha hecho Bergaramendi hoy a Sánchez en la firma. Aquí ya hemos explicado, y hoy volveremos a explicarlo, cómo es mentira ese mantra del gobierno de que hay siete puntos porcentuales de espacio para subir los impuestos. No es verdad, por más que lo digan el gobierno y sus portavoces. Y ya que hablamos de subir impuestos y de gasto público, estaría en preguntarse a quién protegemos, a quién queremos proteger nosotros con estas cosas. Vamos a ver. Nos hemos enterado, por ejemplo, de que las deducciones fiscales por maternidad privilegian a las parejas de lesbianas. Es decir, una unidad familiar de dos madres tiene más ventajas fiscales por maternidad que una pareja de padre y madre o una pareja de padre y padre. Bueno, estando así como está el sistema en España, habría que preguntarse, antes de subir impuestos, si es racional el sistema de desagradaciones, ayudas, etcétera, que tenemos. Porque me da la impresión de que no. Iremos, por supuesto, en la cuestión del COVID-19, donde hay muchas novedades después de la serie que ha publicado el Confidencial.com de tres artículos contando los correos que nadie más conoció. Aquí vimos, por ejemplo, aquel del mes de febrero, en el que España pedía a la Unión Europea rebajar la alerta por el COVID, porque le parecía demasiado exagerada. Hay más cosas. España reconoció a la Unión Europea quien no era capaz de controlar los contagios, por ejemplo. Y también en esto, contra lo que dice el gobierno, llegamos más tarde que los demás. Más sobre el COVID, porque la funcionaria responsable de la supervisión de los contratos públicos se ha marchado. Y se ha ido, además, con un informe durísimo. ¿Por qué? Pues por los contratos del gobierno. A propósito del coronavirus, que aquí hemos estado viendo un día detrás de otro, que ha sido un culturista iraní, que ha sido un asesor fiscal de Málaga, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto debería estar siendo ya un escándalo formidable. Me imagino, quiero pensar, que si aún no lo es, es por respeto a los muertos. Pero tarde o temprano lo será. Y hablaremos también de lo penúltimo en Cataluña, que es que la diputada separatista Laura Borràs, que es esa señora tan alta que viste de ahí, ha sido citada por el Supremo, investigada por corrupción, rebaricación, fraude, falsedad, malversación y otro bonito ramillete de delitos que hace que se le presente un panorama bastante, bastante, bastante oscuro. Y veremos todas estas cosas con nuestros contertudios de esta noche, que son retornado del confinamiento, don Pedro Insua. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido de nuevo a esta mesa. Gracias. Qué alegría verte. Igualmente. Deberos aquí. No exageres. ¿Has traído titular? Sí. Cuéntame, cuéntanoslo, por favor. A ver, pues algo así como robar Cataluña y robar en Cataluña. Es una distinción. ¿Robar Cataluña y robar en Cataluña? Bueno, hay que explicarlo, obviamente. Con esto quiero decir que robar en Cataluña, desde aquello del 3%, etc., los puyolazos diversos y demás, suscita un escándalo mayúsculo casi siempre. En general la corrupción, llamada corrupción ilícita, es decir, aquella corrupción que es delictiva, que se persigue, porque hay corrupción que no se persigue. Y esto es una novedad, digamos, conceptual, que muchos ni siquiera contemplan. Entonces, robar en Cataluña es algo que se persigue y, además, se mira con escándalo y se lleva las manos a la cabeza acerca de la corrupción que hay en España, política, etc. Y España no es de los países más corruptos en este sentido, hay muchos países mucho más corruptos que España, pero eso suscita escándalo y es llamativo desde el punto de vista de la opinión pública. Pero, sin embargo, robar Cataluña, es decir, los planes de determinados partidos de intentar fragmentar el país, de llevarse una parte, de apropiarse por parte de una serie de grubúsculos, pues una parte del país, eso no suscita escándalo. Es más, se suele justificar porque está apoyado por la democracia, cuando ni siquiera vale eso, porque pretenden la pretensión de los partidos separatistas que buscan robar una parte del país, es decir, robar a Cataluña entera, no en Cataluña, lo que fuera, en Cataluña. Ni el dinero que hay en Cataluña, sino que en Cataluña entera. Ríete tú de la corrupción delictiva, ríete tú de lo que ha hecho, de lo que Laura Borràs ha podido hacer frente al proyecto en el que está metida Laura Borràs como partido político, que es mucho más grave y mucho más costoso para los españoles, si nos roban Cataluña entera. Pues ahí lo tienes, en el tercer grado. Y esto, sin embargo, no suscita escándalos más, se lleva a gala, que no es igual. Pero somos tan demócratas que hasta admitimos que haya partidos que busquen robar una parte del país. Esto es un poco el... Vamos a hablar de esto, Pedro, efectivamente. Bienvenido de nuevo, don José María Francaz, ¿cómo estás? Bueno, bien. Él ya estaba desconfinado, ya hacía tiempo, Francaz. Hace un cierto tiempo, sí, cierto tiempo. Bueno, ¿qué titular nos traes? Pues, a ver, lo he tenido que buscar, ¿eh? El león cree que todos son de su condición. Te juro que ahora mismo acababa de leer, de refilón, el rejón cree que todos son de su condición. Y me había dado un susto, pero no. Y yo ya sé que el verbo no es el que corresponde, porque en este caso el león, que sería el macho alfa por todos conocido, no cree nada de esto. Él cree que es muy distinto que el resto, pero atribuye al resto lo que él piensa, lo que él hace. Pues, por ejemplo, el tema de las cloacas, que supongo que saldrá con profusión dentro de un rato. Sí, claro. El tema del golpe de Estado, de que los demás quieren hacer un golpe de Estado, o incluso también el tema de ser casta o no ser casta. Bueno, pues es un tipo de personaje... Casta, en este asunto que estamos tratando, hay que matizar, puesto que la cosa se ha puesto como se ha puesto, que casta se refiere a clase social, no a la cualidad de la castidad. Sí, sí, claro. Es que en el caso de Ina hay que... No, no, claro. Si casta o no casta, te refieres a la casta social. Sí, sí, claramente. No al... Me refiero a esto, me refiero a tener que tener una casa suficientemente grande, como para que 40 guardias civiles no basten para guardarte. No, no, la verdad es que vamos... Cosas de este estilo que a un ser normal le darían vergüenza, y a un ser como este, que en teoría es del pueblo y todo el rollo que se quiera poner, pues no solamente no le dan vergüenza, sino que incluso parece que quiere incrementarlo. Sí. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, menos en lo del león. ¿Por qué el león? No, hombre, porque... ¿No había otro bicho que decir que...? Es que el dicho es más... Se puede decir león o ladrón. Por eso. Pero para no insultar a nadie... Haber dicho el tejón, yo qué sé. No, pero es que el león está. ¿Quién? ¿Ah, sí? Sí, sí, o sea, si buscas refranes, el original era el león, no el ladrón. Pues me parece completamente... Por eso he puesto león. Un gusto para con los tejones. Por eso he puesto león, porque entonces me ha acordado macho alfa, digo, hombre, el león en general es un... Por ahí sí, sí, sí. Pero que es... Bien tirado. Pero porque es verídico, ¿eh? Bien tirado. Si no, no hubiera buscado... Es correcto. Perfecto. Sí. José María, bienvenido. Doña Teresa Gómez. ¿Qué tal? La musa de los tribunales de España. Vaya semanita. Sí, sí. Y la que te viene. Y la que queda, efectivamente, en el Supremo. Bueno, ya sabemos que la fiscalía va a recurrir, va a recurrir, lo publico esta mañana, la fiscalía va a recurrir el tercer grado de los golpistas. Cierto. Primero sería un recurso de alzada, luego se llegará un recurso de operación. Bueno, pero la fiscalía del Supremo no le han hecho caso nunca. Bueno, pero ellos están luchando ahí por la causa. Creo que deberían tomar ejemplo en la sala segunda, más de un fiscal del Supremo, ¿no? Porque después... Y en la anticorrupción también. Y además, en el Supremo... O sea, además, el otro día hablando con una persona me lo decía, decía, claro, es que si la sala segunda hubiese hecho caso a lo que pedía la fiscalía, que era el aplicar el artículo 36.2, que era que no pudiesen salir a la calle hasta que no cumpliese la mitad de la pena, ahora mismo no nos encontraríamos como con un indulto encubierto, porque es que muchas de las personas que van a salir a la calle en tercer grado todavía no han cumplido ni una cuarta parte de su condena. Es que Oriol Junquera, que está condenado a 13 años de prisión, no ha cumplido una cuarta parte de su condena. Así es. Pero bueno, ese no era mi titular. ¿Cuál era tu titular? Mi titular era... Mi titular era... Ah, sí, señora. Un hombre como Iglesia piensa que una mujer es débil, un hombre machista como Iglesia piensa que una mujer es débil y no puede defenderse sola. Con respecto a las declaraciones que hoy ha hecho en Radio Nacional de España, donde decía que, claro, que Dina, pobrecita, como tenía veintipocos años, pues quería no darle la tarjeta para protegerla. Porque si realmente quisiera protegerla, le hubiese dado la tarjeta porque ella es tan mujer como el hombre. Entonces podría haberse defendido perfectamente. Cree, León, que todos son de su condición. Este asunto, de este asunto vamos a hablar largo y tendido dentro de un instante con Luis Santamaría, con el portavoz de justicia del Partido Popular. Pero es de una gravedad increíble. La verdad es que yo este asunto siempre me ha parecido una cosa como decir, si quieres SOEF, cosa de líos de unos y otros, hasta que ha salido lo de la Fiscalía Anticorrupción. Es que eso ya lo convierte todo, en fin, en un auténtico problema de Estado. Cuando resulta que la Fiscalía Anticorrupción es la protagonista de un episodio de corrupción, pues entonces apaga y vámonos. Me voy a comprar una parcela en Groenlandia y me voy a dedicar allí a la cría. Y además había que investigar también por qué se fue el juez Diego de Egea, ¿no?, de la causa, que era el primer instructor, era el juez de la abogada de Castellón. Ellos le comunicaron a la abogada de Podemos que iban a terminar apartándole y al final le apartaron. Entonces, ¿qué hicieron para apartar al juez Diego de Egea? Creo que Diego de Egea aquí tendría mucho que contar. Creo que no va a contar nada, pero efectivamente es más que sospechoso. Sí, sí. Teresa Gómez, muchas gracias. Y cerrando mesa, otro retorno del confinamiento. Don Javier Venegas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué alegría verte de nuevo, ¿sabéis algo? Sí, verdad. Yo también me alegro de veros. De ver a más gente. Además de las cuatro paredes de la casa de uno. Hay seres humanos, ¿no? Esto es como la película, soy leyenda, ¿no? ¿Qué te has llevado el encierro? Muy mal, pero vamos. Sí, sí, sí. Fatal. Y la liberación, la presunta liberación, yo no sé hasta qué punto... No, te llevamos el fin de semana con Luis del Pino y tal, pero poco más, efectivamente. No, 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 bueno, pero trabajando mucho, casi... Sí, es lo malo que tiene estar encerrado. Sí, ahora ya estás perdonante enchufado, ¿no? Es como la película esta de Johnny Mnemonic, ¿no? Que estás enchufado a una máquina, pues más o menos. Pues lo mismo. ¿Qué titular traes? Pues yo traigo respecto a lo de la cuestión de Dina, el caso Dina e Iglesias, ¿no? Pues digo que al final resulta que la cloaca también era Iglesias, ¿no? Es decir, la cloaca también era Iglesias. Porque es verdad, no vamos a engañarnos, cuando hablan de las cloacas del Estado, yo creo que está mal explicado, es mal dicho. Es decir, existen las cloacas del poder, no de los entornos políticos, pero del Estado, el Estado en sí, pues es una cuestión, una entidad inanimada, y por lo tanto lo que hay es unas cloacas en el entorno político. Y eso es evidente que lo hay. Lo que pasa es que el Santurrón Iglesias, que iba de perjudicado en la pieza número 10 de la causa, de esta causa que tiene 21 piezas, pues resulta que de perjudicado nada, que era, se me entienden unas piezas por ahora, ¿no? Porque es que en España hay una cierta predisposición, yo creo que más que nada, más que a la corrupción, que evidentemente es evidente que existe una corrupción un poquito extendida, existe también en los círculos del poder una cierta predilección por escoger a personajes que tengan algo que ocultar. Es decir, y esto tiene una dinámica muy sencilla. Y había un cierto político de la mayoría del Senado norteamericano que era un tipo muy simpático y muy locuaz, capaz de enterarse de cualquier chisme dentro de sus compañeros políticos senadores, y que cuando iba a haber una votación de alguna moción importante, pues él contaba, mientras tomaba un café, contaba algún chiste sobre un senador y una amiguita, entonces todos se rían, menos uno que se le atragantaba el café. Entonces, curiosamente, después de la votación, el sentido del voto de esa persona que se le atragantaba el café, pues cambiaba, cambiaba. Yo creo que esto es una dinámica muy interesante, aparte de la Fer Iglesias, que nos desvera también un poco la dinámica de la política española. Aquí se han nombrado incluso miembros del Consejo, del Poder Judicial, contra pos, que luego han salido a la luz, y se han escogido personas bastante dudosas con una finalidad, y es la de que al final se les pueda controlar. Sí, señor. Recuerdo un libro de Emil Choran que se llama Breviario de Podredumbre. Alguno decía de probredumbre, pero no, es eso triste, de podredumbre. En fin. Javier Benegal, muchísimas gracias. Vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad y a la vuelta empezamos a contar toda la actualidad del día y vamos a empezar por los impuestos, por cierto, porque de esto también hay que decir un par de cosas. Toda la información sobre la cosa económica del gobierno, etc., se lo ha contado Javier Orcajo hoy en la redacción abierta. Si no lo ha visto, mal hecho, pero lo puede ver luego en internet. Nosotros vamos a centrarnos en la cuestión de los impuestos porque es muy importante, porque hay que develar con B la cosa esta que hace el gobierno. Es que hay que subir los impuestos para salvar vidas porque además hay espacio. Es todo mentira de la primera a la última palabra. Y vamos a explicar por qué. Hasta ahora mismo. Diez horas, tres minutos de la noche y nuestros contretulios han comenzado el debate antes incluso de que hay muchísimo de qué hablar, muchísimo. Vamos a empezar por la cosa de los impuestos porque al final es lo que vamos a empezar a notar enseguida todos. Y es, hombre, muy molesto. Que te metan la mano en la cartera es muy molesto y además cuando te engañan. Vamos a recordar lo que explicábamos aquí hace unos días de por qué es mentira ese mantra al que recurre continuamente el gobierno de que España está siete puntos por debajo de la media europea en recaudación y por tanto hay que subir los impuestos. Eso no es que sea mentira. Es que le falta la mitad de la verdad. Y la mitad de la verdad es que efectivamente estamos por debajo en recaudación pero el esfuerzo fiscal de los ciudadanos está muy por encima de la media de la Unión Europea. O sea que si aquí hay un problema no lo tienen los ciudadanos que pagan sino que está haciendo mal el cobro. ¿Y por qué? Bueno, pues tienen sus razones y además son conocidas y se han explicado técnicamente hasta la saciedad. Pero hay que volver a contarlo aunque solo sea para que dejen de engañarnos. Vamos a verlo. El gobierno quiere subirnos los impuestos sucesiones, patrimonio, donaciones, sociedades y ahora también el IRPF. Para ello se ampara en hacernos creer que en España pagamos menos impuestos que la media europea y la ministra Montero lo dice una y otra vez. Ahora bien, el argumento tiene trampa. Una cosa es que el Estado recaude menos que la media europea, lo cual es verdad. Y otra es que los españoles paguemos menos que nuestros socios porque eso no es cierto. De hecho, los españoles pagamos más que la media europea. Es verdad que España recauda en impuestos un 15% menos que la media europea pero eso no se debe a que los españoles paguen poco. Las causas son bien conocidas y se subrayan un año tras otro por la cantidad de tipos reducidos de IVA que nuestro país aplica algo que ha sido varias veces criticado por la Comisión Europea, el FMI y la OCDE. Las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores son de las más bajas de Europa. Las empresas pagan a la seguridad social una cuota del 23,6% pero la cuota del trabajador se reduce al 4,7%. Por eso España recauda por este concepto solo un 1,8% del PIB cuando la media europea es de un 4,4%. También por la escasa rentabilidad fiscal de los salarios es porque por la estructura económica de nuestro país hay muchos trabajadores con salarios bajos que tributan poco o nada. Los salarios inferiores a 14.000 euros anuales están exentos de IRPF. En cuarto lugar pero solo en cuarto lugar hay que contar el tipo marginal aplicado a los salarios más altos. Es verdad que en España los salarios más altos tributan menos que en otros países europeos. Un 45% en España un 47,5% en Alemania, por ejemplo. Pero es igualmente cierto que nuestros ricos ganan menos que los ricos alemanes. Todo eso explica que en España en efecto Hacienda recauda un 6,9% menos que la media de la eurozona. Y sin embargo pese a la baja recaudación el hecho es que los españoles pagamos un 8% más de impuestos que la media europea. Los datos los ofreció el índice de competitividad fiscal 2019 publicado por el Instituto de Estudios Económicos y son muy elocuentes. Atentos. La presión fiscal sobre las empresas en España es de un 10,5% frente al 9,3% de media de la Unión Europea. Lo que el Estado recauda de las empresas en España es un 30,4% cuando la media de la Unión Europea es de un 26,2%. También el impuesto de sociedades en España es un 16% superior a la media europea. Y el ciudadano común en España el contribuyente medio paga algo más de 12.000 euros al año en impuestos lo cual equivale de media al 42% de su sueldo real. Con estas cifras ¿de verdad es posible subirnos aún más los impuestos? ¿No sería mejor revisar las causas de que el Estado recaude poco? ¿O aún mejor revisar por qué nuestro Estado cuesta tanto? Y aquí es precisamente donde esta gente parece que le ha esmentado la bicha porque es lo último que van a hacer. Vamos a recordar como decía el otro día Sánchez que nos suben los impuestos que si perdonándolos la vida lo escuchen lo de siempre siempre van a pagar los ricos para que terminen pagándolo lo de siempre por esto ya sabemos cómo funciona. ¿Cuál es el problema? Pues que por la estructura económica de España al final y han visto ustedes ahí las cifras reales que no son las que da el gobierno la presión fiscal sobre los trabajadores y sobre las pymes y también las grandes por supuesto pero sobre las pymes es asfixiante. Entonces hay poco espacio para más que es lo que venía a decirle el señor Garamendi hoy en público es verdad que consultó el amorigerado pero bueno por eso está ahí en lugar de una barricada en fin al presidente del gobierno vamos a verlo. Y en este sentido porque lo tengo que decir también decir y a cabo pues que en este caso no compartimos tampoco presidente te lo he dicho antes pero tengo que decirlo no compartimos el planteamiento fiscal nosotros pensamos que en estos momentos no es no es el momento de estos temas y hay un punto hay un punto que nosotros si apostamos de verdad es uno de los puntos del acuerdo que habla de que tenemos que combatir la economía sumergida en España la economía sumergida es el 24% que es 11 puntos más que en el resto de Europa y ahí salen un montón de millones que realmente son los que tenemos que combatir ¿por qué? porque yo creo que eso es insolidaridad y segundo porque es dumping en vena contra absolutamente todas las empresas especialmente contra las pequeñas y medianas empresas que representa a Gerardo y contra y muy especialmente también contra los autónomos eso que estaban viendo ahí no era un bucólico botellón sino que era el escenario que han escogido para el pacto de esta mañana la firma del pacto del gobierno y los agentes sociales así llamados Javier Venegas bueno lo de los agentes sociales en fin a mí no me han preguntado todavía yo soy un pequeño agente social no nos van a preguntar a ninguno yo creo que hay una cosa que cualquier economista sabe que y sobre todo en un país como España en el que hay un descontrol del gasto extraordinario hay que decirlo es decir eso es lo primero que debería decir cualquier presidente en estos momentos de emergencia económica ese sería el primer punto y es que lo que ocurre cuando en un estado como el español que funciona como el español tan derrochador tan clientelar cuando tú subes los impuestos no equilibras las cuentas lo que hacen es que es un incentivo para gastar más todavía es decir esto ha sucedido siempre de hecho la mayor subida de impuestos la hizo el anterior presidente Mariano Rajoy que se jactaba de ella riendo se reía y se hacían bromas con Felipe González de su presidente de derechas que ha hecho la mayor subida de impuestos de la historia de España bueno sabemos que se hizo esa subida de impuestos que es histórica y el déficit no ha dejado de aumentar es decir el gasto corriente del estado al año es medio billón de euros ese es el gasto es decir y la subida de impuestos que pretende que pretende este gobierno para que nos hagamos una idea del disparate son equivale a toda la recaudación del IRPF es decir más de 70.000 millones de euros es la subida de impuestos que necesita este gobierno para cuadrar las cuentas no va a ser posible porque es imposible de todo punto y luego hay que decir también que hay que entender que en una economía tan peculiar como la española con la estructura que tiene que es mayoritariamente la proporción de pequeñas microempresas es extraordinaria comparado con la media europea si hablamos de medias europeas vamos a mirar todos los parámetros que dan forma a nuestra economía es decir el desequilibrio de la economía española es extraordinario es decir extraordinario el salario más habitual en España oscila entre 1200 y 2200 euros sobre eso que vas a tributar realmente que margen de incremento de incremento impositivo hay dentro de ese margen es decir el otro día había un chico que la había multado porque era un autónomo ya con una furgoneta a todos los lados como loco y la había multado y ya sabes que las multas aquí en España son las más caras de Europa eso también hay que decirlo y le habían multado por la carga en un lado 200 euros dice yo gano 1200 euros me retienen el 20% trimestral más mis autónomos más una multa y dice no tengo para comer y esa es la realidad de una inmensa de un cuerpo social español muy muy amplio muy amplio lo que no va a hacer este gobierno y lo que debería hacer este gobierno y cualquier gobierno es meter a este estado primero en vereda es decir lo que no puede ser revisemos cualquier ayuntamiento de España y de verdad que yo no voy a decir ninguno porque sería injusto citar al uno y no citar a todos no es verdad pero miremos la lista de cargos y asesores que hay es que el otro día me topé con un asesor con el puesto de asesor de un ayuntamiento mediano importante de España de un tío que había cursado bachillerato y que estaba en la la delegación de Hacienda del Ayuntamiento de asesor a 80.000 euros anuales es decir y la lista es interminable y quien dice eso dice todo lo demás no es esto puede parecer demagogia pero no es demagogia porque si cogemos la calculadora 32.000 millones de euros al año en subvenciones es lo que ha auditado por ahora el AIREF exactamente y lo que es más grave todavía y hay que repetirlo que ha escuchado usted bien 32.000 por ejemplo para estudiar la gallina caponata que no sé qué en fin o para dar cursos de cómo masturbarse con maestría es que los hay hay cosas muy llamativas pero esa es la realidad de España esa es la realidad de España España nos medimos siempre nos equiparamos con la europea en este tipo de cuestiones pero en las cuestiones de nuestras instituciones del derroche del control del gasto de la transparencia de la estructura empresarial de la economía española no existe ningún tipo de comparación posible porque está prohibida ciertamente yo creo que una de las críticas que se puede hacer bueno por esta también estoy completamente de acuerdo con Javier a la crítica a la economía política española por utilizar así el término marxista marxista es el de la el que la nación está enferma la demografía la 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 digamos el invierno demográfico en España es decir ¿y por qué hay un invierno demográfico en España? la población más vieja de Europa con un índice de fertilidad femenino bajísimo es decir la nación biológica está enferma ¿por qué? pues yo creo que tiene mucho que ver con la economía precisamente es decir en España hay un tercio según el INI un tercio que cobran por debajo de los contratados que cobran por debajo de mil euros no es ni mil eurista después hay una cantidad de otro tercio más o menos mil eurista y otro tercio más o menos por encima de los mil euros o sea estamos en unas cifras que en determinadas ciudades como por ejemplo Madrid pagarte un techo es agotar el salario de una persona entonces una economía que genera un paro estructural tremendo porque el sector terciario pues es prevalente ha prevalecido y eso ha sido por el tratado de unión europea en Europa hemos tenido el papel de pues país con segundo patrimonio de Europa más importante después de Italia y sol y playa entonces en cuanto a una economía que está muy basada en 86 millones de visitantes anuales turistas que han dejado de venir este año el turismo es un 12% de la economía española pero afecta hasta el 44% de la economía española con las empresas etcétera etcétera tienes el 44% ahora incierto más o menos incierto ya veremos cómo se recupera eso y tal un 44% un ciento y pico de deuda que se estima para este año para el año 2020 un ciento y pico un 120% de deuda con una estimación a 130 un ciento y pico que estás endeudado a generaciones futuras que no hay porque está enferma demográficamente hay un invierno demográfico entonces una situación económica realmente explosiva entonces y sin embargo efectivamente tienes lo primero que se les ocurre particularmente a este gobierno es subir los impuestos cuando tienes un estado despilfarrador están traduciendo en el senado de unas lenguas a otras que cuesta un millón de euros al año los traductores del senado que algún partido lo ha puesto de manifiesto esto pero tienes un montón de mecanismos puramente ideológicos que no tienen más sentido que el ideológico que está que está costando mucho dinero entonces bueno yo creo que uno de los de los elementos más más graves de la economía española es el invierno demográfico y esto apenas se menciona y es absolutamente fundamental los planes los planes programas políticos no aparece no aparece es decir una familia no puede salir adelante económicamente con los dos miembros trabajando pues no puede salir adelante y entonces no tiene hijos y entonces se produce un invierno demográfico esto no se contempla fracas a ver que en España se recauda menos es conocido las causas que se han dicho son verdad pero hay dos claves además de las que se han dicho una que es el fraude fiscal que eso hace que se recaude mucho menos y otra que es la economía sumergida que siquiera ha dicho después este hombre que hace que se recaude mucho menos el fraude fiscal y la economía sumergida normalmente son directamente proporcionales al morro del ciudadano pero también al morro del político que confisca con los impuestos es decir a medida que los impuestos o el ciudadano tiene sensación de que son confiscatorios pues lo que hace es trampas si en España no se hicieran trampas sobraría dinero por la vía impositiva yo creo que ahora mismo no hay ningún economista ni siquiera los del PSOE por ejemplo para hablar de un economista del PSOE que os sonará Miguel Sebastián que diga que se pueden subir impuestos ni Miguel Sebastián recomienda subir impuestos ahora mismo es decir si lo recomienda si queremos hundirnos directamente con lo cual yo creo que no van a poder subir impuestos o no sé qué impuestos van a poder subir porque es francamente difícil que lo puedan hacer porque se encontrarían que recaudarían menos y la otra solución que nunca un político se plantea pero que es reducir gastos pero que es lo que se plantea cualquier ama de casa incluso si en vez de ama es amo también es muy fácil porque se llama presupuesto en base cero si se estudia el presupuesto español y eso a mí me lo ha contado la gente que de los partidos y no precisamente de derechas discutían el presupuesto siempre se hace lo mismo que es el anterior con la modificación que corresponda si este año gastaremos un 5% más o un 3,5% menos pues se calculan todas las partidas y ya está se sabe perfectamente que hay partidas que no se han gastado en la vida partidas absolutamente que sobran es más puede haber partidas de material que ni existe o sea papel para fotocopias en sitios que ahora no hay fotocopiadora porque ya se usa otra cosa de estos lo que os dé la gana son cientos y cientos de miles de euros que a el y pero claro ¿por qué no se toca eso? porque si un ministerio una dirección general lo que quieras quita eso lo que quita es dinero porque después siempre cabe la opción de aplicar el dinero que entraba para pasárselo a B si renuncia a un gasto porque no existe lo que va a perder es dinero y aquí perder dinero no lo pierde nadie tiene que entrar una autoridad externa en su momento el PP lo intentó hacer con el NAR que es alguien desde fuera que haga un presupuesto en base cero examinar partida por partida y probablemente nos podríamos ahorrar vete a un 30% yo no lo sé ¿sabes qué pasa? vamos a ver a mí no me parece mal que el Estado gaste dinero si es que lo tire sí claro si consiste en construir un Estado más eficaz para todos los ciudadanos y fundamentalmente para su bolsillo yo creo que en realidad no es tanto un problema de gasto público como de concepto político del gasto público que en España es absurdo ya pero Javier sería el mismo concepto que tendría esto en tu casa es decir si tú gastas para una cosa que es o invertir o una necesidad es un gasto pero no es un gasto puedes decir que es una inversión o te veo que le va a repetir si lo que gastas es para hacer idioteces pues entonces eso sí que es tirar el dinero yo sufrí las consecuencias del profesor Barea y su santo horror al gasto como decía el santo horror al déficit yo creo que era la expresión que acumuló cuando estaba el ministerio en fin Teresa yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estabais diciendo porque a mí realmente lo que más me puede molestar de esta subida es que nos engañen y que Sánchez diga que va a subir los impuestos porque va a mejorar la sanidad no sabemos que no va a invertir ahí el dinero que lo va a invertir en programas absurdos como los que ahora mismo está llevando a cabo Irene Montero en programas de darse abrazo y demás que ahí invierte 15.000 euros porque un grupo de personas que uno es cada uno de una ideología distinta y demás lo que hacen es darse abrazo para sentir el contacto de la otra persona y bueno y ahí invertimos 15.000 euros porque nos da la gana entonces si realmente va a invertir ese dinero que nos está pidiendo para cosas que realmente nos importa como puede ser la educación como puede ser la sanidad pues aunque nos cueste y nos tengamos que apretar el cinturón yo creo que todos los españoles los damos de manera gustosa lo que no nos vamos a dar es en que por ejemplo ahora todos los días también Irene Montero precisamente en el ministerio se dedique a hacer una especie de guateques y para retransmitir esos guateques va a contratar a una empresa a la que también le va a dar otro tanto dinero pues mira para esas tonterías no nos vamos a apretar el cinturón los españoles y hay una cosa que estabas comentando yo creo que y lo hemos visto además es que lo hemos visto con la pandemia hay países con un gasto en sanidad bastante inferior al nuestro que han llevado adelante una política sanitaria mucho más eficaz es que luego se pone a discutir había un debate muy fuerte si uno había recortado en sanidad el otro yo no he recortado he gastado más es que claro ese es el criterio que existía antes incluso de la gran recesión de cuando le bunde el ladrillo aquellos carteles acordaos aquellos carteles que había en las obras proyecto dotado con 358 millones de euros proyecto de 1500 millones de dólares como el político estaba diciendo mirad miradme lo que os doy no 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 me estás dando nada el dinero el mejor ejemplo fue Pablo Iglesias cuando salió diciendo os voy a dar 300 millones de euros como si fueran suyos que encima no dio o que este era lo podemos ver como en la compra de o sea fíjate en la crisis sanitaria la compra de mascarillas en lugar de comprar mascarillas aquí en España que había personas que tenían mascarillas aquí en España y tuvieron que venderlas fuera en lugar de comprarlas aquí pagamos a un intermediario para que traiga las mascarillas de China ¿para qué vas a hacer eso? no te me adelantes que vamos a ir con ese tema en la segunda parte del programa porque sobre eso precisamente es uno de los escándalos una cuestión de educación estamos muy mal educados y perdón eso lo voy a decir la comunidad de Madrid hizo un anuncio que te daban mascarillas gratis en las farmacias el propio partido popular no te puede decir eso es decir, usted no me da ninguna mascarilla gratis nada es gratis es decir, usted de una mascarilla lo tendrá que dotar presupuestariamente de algún lado es decir y eso es lo que tenemos que aprender todos es decir esa es una anécdota pero indica una falta de comprensión de cómo se establece de cómo funciona la economía es muy interesante y eso se habla de la economía europea también parece un maná aquello que no se sabe que nos regalan el dinero en Europa y está estamos insultando a los holandeses y los holandeses con la pandemia van a sufrir un agujero en sus propias cuentas de 100.000 millones de euros y les estamos insultando porque no nos dan porque nos están poniendo pegas es decir cómo le vamos a dar a esta gente dinero que hace lo que decías antes es decir montar chiringuitos y dar paguitas los chiringuitos hay mucha gente que dice que son el chocolate del loro bueno no es verdad es que aquí el loro solo come chocolate y cuando tú miras la cifra que daba antes Venegas son 36.000 millones efectivamente de subvenciones es una subvención entre 30.000 y 34.000 36.000 yo creo que las subvenciones son necesarias pero cuando tienes una orientación determinada en ese estado quiero decir un perfil por ejemplo en el tema de los funcionarios por ejemplo pero el problema es que la IRF ha hecho un estudio de cómo se siguen de cómo las propias administraciones evalúan esas subvenciones no se evalúan se dan a fondo perdido es que no son los cuantos locos sí algunos casos por supuesto bueno iba a dar la palabra a Francaz pero es que cuando estaba preparando este tema hoy se ha cruzado por el camino una noticia que mira tú por dónde encajaba y que es para hacérselo mirar y es lo siguiente en materia de deducciones fiscales que evidentemente son necesarias y están muy bien resulta que en España la deducción por maternidad por ejemplo está orientada de tal forma que fundamentalmente beneficia a las parejas de lesbianas es decir en una pareja de lesbianas las dos madres están más beneficiadas que la deducción por maternidad en una pareja heterosexual o que en una pareja homosexual masculina con dos padres este tipo de disfunciones es lo que te hace pensar exactamente para quién carajo legislamos porque es un perfecto ejemplo de cómo una medida fiscal una deducción fiscal está pensada no para favorecer el tejido socioeconómico o sin miro demográfico del que hablaba antes de Pedro Insua sino para satisfacer un criterio ideológico previo y esto es sencillamente injusto Polonia de Castellanos muy buenas noches hola muy buenas noches vamos a ver esto la verdad es que si no me lo hubieran contado yo ni me habría enterado pero resulta que es verdad es verdad de hecho se puede consultar en la web donde están las consultas vinculantes además es vinculante de la dirección general de tributos y efectivamente es así hay una deducción que es la deducción por maternidad que lo que trata es de favorecer la maternidad por las que las madres en la declaración de hacienda anual en el modelo 100 del IRPF nos podemos deducir 100 euros al mes 1200 euros al año por ser madres durante los tres primeros años del bebé además si una mujer es trabajadora esos tres primeros años puede solicitar el abono por anticipado claro esta es una deducción que solo se podían practicar las madres de hecho solo se lo podría practicar el padre en dos casos muy excepcionales que es cuando fallece la madre o cuando el padre es el único que tiene la guarda y custodia que son dos casos muy excepcionales y que se dan muy pocas veces claro la consulta vinculante trata de que una pareja de mujeres lesbianas aunque sea una pareja de mujeres evidentemente solo una es la madre biológica entonces una pareja de mujeres lesbianas por parte de la dirección general de tributos y de hacienda porque además es una consulta vinculante se permite que las dos se puedan prorratear esta deducción claro en este caso la madre se aplica la deducción y la pareja de la madre mujer se la aplica pero en el caso de parejas heterosexuales solo se lo puede practicar la mujer no puede hacerlo el padre el padre biológico y en el caso de parejas homosexuales masculinas no pueden tampoco entonces esto lo que nos da a ver es que lo que se pide no es la equiparación de derechos porque ellos mismos buscan autodiscriminarse y que el colectivo LGTBI ya no es un colectivo conjunto que no representa a todos porque esto solo está representando a la L no está representando al resto y que nos está discriminando tanto a heterosexuales en este caso además al padre biológico le está discriminando que digo yo que también tendría que tener algún derecho de vez en cuando y al resto de parejas Polonia muchísimas gracias por contarnos esta historia porque es que si no lo ves es que no te lo crees gracias mil de verdad buen fin de semana muchas gracias yo tampoco me lo creía hasta que no lo vi pero es verdad gracias buenas noches al margen de la sí no que son un tribunal europeo dura dos minutos por eso perdón perdón que son un tribunal europeo dura dos minutos o sea pero alguien tiene que elevar la ley porque hace poco habéis visto una sentencia sobre un tema justo de esos que había una discriminación entre un tema de jubilaciones entre hombres y mujeres y ha durado dos minutos en el tribunal europeo y así y se ha tenido que cambiar o sea eso Europa no acepta ese tipo de cambalaches lo que pasa es que si nadie los discute a alguien afectado que vaya al sitio es muy caro claro si cada vez que te dan tienes que moverte es la única solución y lo otro que quería decir antes simplemente es que lo que hablabais en España hay muchos funcionarios pero sobre todo hay 400.000 señores que sin ser funcionarios cobran sus públicos y son estos yo les llamo enchufetas 400.000 es una burrada sobran casi todos es personal de confianza se le llamo sí sí enchufetas el primo la prima el cuñado la cuñada para qué para nada no pero ni siquiera el primo la prima es casi como bueno iba a decir la amante pero prefiero dejar un primo el hijo la hija el sobrino es decir ya que así es como hereditario ahora precisamente nos ocupa un caso de una persona así que es Dina Busselham que terminó colocada en el ayuntamiento de Fuenlabrada 3.800 euros al mes con 26 años está bien no está mal sí y me imagino que prestaría unos servicios que seguramente cualquier empresa privada le pagaría el doble por lo que hacía ahí seguro decisivos para el orden internacional de todos modos lo que decíais antes los ayuntamientos son la parte diríamos del estado que menos derrocha con diferencia no no pero si no hablamos de ayuntamientos es que miramos comunidades no pero antes como has puesto tú el ejemplo de asesor es que sepáis que los ayuntamientos es de las pocas la que menos derrocha es más la que incluso ha llegado a tener superávit en muchos casos de acuerdo pero los ayuntamientos se tomaron más en serio el tema del gasto al salir de la crisis cosa que las autonomías no lo han hecho pero yo te enseño las listas las puedes hacer tú siempre la caja es única en cualquier caso las listas de impuestos de libre designación de los ayuntamientos y bueno vete al ayuntamiento de Madrid y verás y verás y he puesto un ayuntamiento porque no se me ha ocurrido ni siquiera hablar de un ministerio o de un gobierno autonómico o de una consejería autonómica es decir simplemente un ayuntamiento normalito ya está para que si eso ocurre yo siento decirlo pero hay que decirlo en algún momento alguien el derroche que significa las lenguas vernáculas poner a hablar a los gallegos en gallego traducir todo al gallego una lengua que se está extinguiendo cada vez hablan menos y sin embargo le están enchufando dinero están a base de tubos como a Franco que no mantuvieron en vida pues así ocurre con las lenguas con las lenguas regionales son lenguas que están ruralizadas y por lo tanto si se pierde el ámbito rural y el ámbito rural se está perdiendo porque se ha urbanizado extraordinariamente España en los últimos 40 años pues entonces esas lenguas se van extinguiendo y no las paran su extinción cada vez es mayor cada vez se habla menos el gallego en Galicia pero sin embargo cada vez se da más y la administración solo se dirige al ciudadano en gallego solo es que es la cuestión y eso cuesta dinero eso cuesta dinero eso también son barreras de entrada y barreras de privilegio por supuesto cuesta dinero amén de que cuesta derechos de igualdad quien certifica igual que quien certifica que tú sabes gallego para estar por ejemplo en una administración quien lo certifica bueno hay mecanismos para hacerlo que te hacen unas pruebas que cuesta dinero y tal y cual cuando el medio más común yo tengo el certificado de gallego ¿cómo se dice el sello en gallego? ¿cómo se dice? ¿el sello? no sé ¿quién pone el sello? claro el certificado de gallego ya lo puede claro acabas de quedar bueno aquí lo que queríamos contar era que efectivamente nos quieren subir los impuestos que lo que dice el gobierno de que recaudamos menos que el resto de Europa y tal es una medida de verdad es decir es una medida mentira si no mentira entera viendo lo que pagamos y que habría que empezar por preguntarse si tenemos un estado razonable y si el gasto público en España es razonable o no antes de que como decir matar las economías las economías privadas vamos a hacer una pausa para la publicidad a la vuelta entramos con el caso Iglesias Dina Fiscalía que lleva cogiendo un volumen extraordinario estará con nosotros Luis Santa María portavoz de justicia del Grupo Popular en el Congreso que ha presentado por cierto una batería de medidas bueno de 41 creo recordar en fin para que para que alguien cuente algo porque esto sencillamente es insostenible al final se puede resumir en esto la Fiscalía Anticorrupción haciendo trampas con los abogados del partido vicepresidente del gobierno para beneficiarle en una campaña política básicamente es esto para cerrar la puerta vamos al salir como decía el interfecto pausa para la publi y a la vuelta entramos con ello estamos de vuelta son las 22.38 una hora menos en las Canarias y vamos con el asunto Iglesias Fiscalía que es como queremos llamar aquí o podemos Fiscalía más bien a este gigantesco quilombo que dicen los argentinos en el que andamos metidos presentamos ya a nuestro invitado esta noche para contar lo que es don Luis Santa María portavoz del Grupo Popular es la comisión de justicia del congreso muy buenas noches muy buenas noches y bienvenido como siempre mil gracias por estar aquí y mucho más siendo un viernes por la noche pero habéis acabado en el congreso hace un rato si hemos terminado de votar en la comisión de reconstrucción pues aproximadamente 9 menos 20 9 menos cuarto y ya se ha reconstruido algo o que bueno yo estoy especialmente decepcionado porque creo que el partido socialista no ha tenido ninguna voluntad de coger las ideas que yo creo que hacen falta para reconstruir España y que son todas aquellas todas aquellas que puedan ser útiles el partido popular ha hecho un esfuerzo muy grande ahí están los documentos pero no se ha querido llegar a ningún acuerdo no nos han dejado debatir sobre nuestro texto hemos tenido que debatir sobre el partido socialista y Podemos y luego hemos presentado enmiendas y tampoco las han cogido con lo cual vamos a ver si con las recetas del partido socialista y de Podemos son capaces de sacar a España de la situación en la que está ¿por qué se han empeñado en algo que es desconcertante de puro arbitrario que es el asunto este de privar de ayudas a la educación concertada? Bueno y no solo eso también es a privar ayudas por ejemplo a los centros sanitarios que no fueran de gestión directa de la administración es que esos son debates que están superados hace 150 años en cualquier en cualquier país europeo o en cualquier país occidental es decir de hecho hay mucha parte de la sanidad pública que es gestionada por empresas por empresas del sector privado la colaboración público-privada en el siglo XXI es absolutamente fundamental en la educación en la sanidad y en cualquier sistema de provisión de servicios públicos porque si trata de ser eficiente esta sociedad cada vez reclama más servicios y mejores y de más calidad y la única forma de llegar es siendo eficientes y al mismo tiempo invitando a la colaboración público-privada para mejorar la eficiencia de los servicios públicos en fin pues se ve que no hay un otro día volveremos a hablar de esto que por cierto no pararemos a hablar de este asunto es muy importante es decir el hecho de que un gobierno de entrada determine que una parte de la sociedad no merece sus dadivas esto en fin es para hacérselo mirar pero bueno estamos con la cosa Dina vamos a ver lo último o más bien lo penúltimo que nos ha resumido por el momento como está la cosa Cristina Ramos Pablo Iglesias continúa con su intención de arrojar mentira tras mentira en torno al caso Dina con una novedosa ocurrencia crear una comisión en el Congreso sobre el polémico caso para que puedan comparecer algunos ex dirigentes políticos como Mariano Rajoy o Soraya Saez de Santa María el objetivo tapar la instrucción judicial una decisión que no parece haber convencido mucho a la oposición de momento el Partido Popular pretende pedir explicaciones al líder de la formación morada después de pregonar desde hace unos años que él era una víctima de las cloacas del Estado se trata de una pieza del caso Villarejo en la que se investiga el supuesto robo del teléfono móvil de Dina Busselham la ex asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo y que actualmente se encuentra dirigiendo un medio impulsado por Podemos aunque haciendo oídos sordos en las declaraciones de la oposición el vicepresidente segundo del gobierno no parece tener miedo a las preguntas de sus adversarios de hecho el líder de Podemos sigue defendiendo a día de hoy su condición de víctima y asegura contar con el apoyo de todos sus compañeros de bancada incluido también la del propio Pedro Sánchez no tiene la más mínima preocupación más allá de la dimensión de la dimensión mediática y tiene su apoyo el apoyo del presidente vamos solo faltaría Pablo Iglesias asegura sin tapujos que él también pedirá aclaraciones a sus enemigos políticos y que lo hará con total transparencia la misma transparencia por cierto que le reclaman desde las filas populares para que de manera extraordinaria se convoque la comisión de justicia y el vicepresidente segundo dé explicaciones ahí de qué está pasando y de sus propias conductas no se puede esconder recriminan al gobierno que hoy no hayan celebrado una rueda de prensa tras el consejo de ministros pero sobre qué no quiere rendir cuentas ante los medios de comunicación que quiere ocultarnos el ejecutivo de Sánchez en la misma línea se han pronunciado hoy los otros partidos de la oposición Vox por ejemplo vía Macarena Arona la que escuchamos en cuanto a las declaraciones del señor Pablo Iglesias he podido verlo al igual de de su brindis al show crearse que él apoyaría la creación de una comisión de investigación en el gobierno sobre este tema mire no nos engañen con fuegos artificiales ni con cortinas de humos por donde tiene que desfilar es ante los tribunales ante la audiencia nacional y si posteriormente se cursa nuestra denuncia desde luego ante el juzgado tribunal competente y a partir de ahí lo que tendrá que dar es cumplida explicación y no en esta sede sino ante los tribunales de justicia también ciudadanos en su posición de semioposición que es como esta hora Villalmundo Bal lo ha dicho yo al señor Iglesias le diré que tendrá que cumplir la ley el estado de derecho es lo que tiene la ley es igual para todos los españoles y que si finalmente se aprueba su comparecencia pues no le va a quedar más remedio que comparecer usted comprenderá que después de este culebrón que hemos vivido con que el señor Iglesias se persona primero como acusador como víctima denuncia las cloacas del estado se aprovecha políticamente del tema dice que es una persona perseguida resulta después que nos enteramos que le han entregado una tarjeta SIM que parece ser que funcionaba pero que luego sin embargo entrega el destruida con su asesora Dina que cambia de declaración no le parece a usted que tiene que dar explicaciones un señor vicepresidente segundo del gobierno de España frente a estas conductas que como poco puedo calificar de oscuras y que ya veremos que recorrido judicial tienen ya veremos que recorrido judicial tienen y desde luego recorrido parlamentario vamos a ver la comisión de justicia hablaba de Cuca Gamara que es la tuya cuando no va a acabar el asunto objetivamente el asunto es de una gravedad enorme a ver nosotros lo que somos yo creo que el señor Iglesias miente patológicamente de una manera patológica hoy en la comparecencia lleva escondido durante varios días ha comparecido en un medio muy amigo Radio Nacional de España ahora debemos un paro donde ha vuelto a mentir pero de una manera y si quieres ahora vamos para explicar a los oyentes la cronología del caso del caso Iglesias que afecta a Dina Busenham nosotros estamos de momento diferenciando dos cuestiones en primer lugar al señor Iglesias hay que exigirle responsabilidades políticas de la misma manera que él nos lo ha exigido a los partidos que hoy estamos en la oposición y por tanto lo que hemos pedido es que ya que no quiso comparecer ante la comisión de justicia en el periodo ordinario de sesiones comparezca en una reunión extraordinaria que tiene que convocar la diputación permanente y entonces hemos solicitado la convocatoria de la diputación permanente para que autorice la celebración de esa comisión extraordinaria y que venga Iglesias a explicar un montón de cosas que tiene que explicar otra cuestión es la fiscalía yo creo que el ministerio fiscal nosotros no estamos prejuzgando de momento los acontecimientos tan graves que se están traduciendo en los medios de comunicación lo que queremos es que la fiscal general del estado desarrolle una investigación interna y que sea con lucida aquí grafos y que también venga a petición propia sería lo suyo a explicar al Congreso de los diputados las conclusiones de esa investigación y a la luz de lo que allí se diga habrá que depurar las responsabilidades administrativas disciplinarias o responsabilidades de tipo penal si se deducen pero primero yo creo que hay que ser hay que diferenciar por un ámbito la fiscalía que yo creo que ocupa un lugar fundamental en la separación de poderes en el estado de derecho vamos a ver cómo va a evolucionar esa investigación interna aunque estando Dolores Delgado pues somos en principio pesimistas pero en cualquier caso que venga también Dolores Delgado a explicar a la Comisión de Justicia cuáles son las conclusiones y luego nosotros diriremos las responsabilidades que se han hecho Pablo Iglesias ha dicho esta mañana en Radio Nacional que de comisión de investigación nada lo que quiere es montar una gran comisión sobre las cloacas del estado desde los tiempos de la conjura de Catilina hasta hoy y que trae eso él sí que iría vamos a escucharle me parecería muy positivo que hiciéramos una comisión de investigación en el Congreso en la que estemos todos y yo allí respondo a las preguntas que me quiera hacer la ultraderecha o que me quiera hacer el Partido Popular una comisión de investigación sobre el caso Dina una comisión de investigación sobre las cloacas vamos a dar la cara a todos y yo voy a responder a todas las preguntas que me hagan no tengo ningún problema pero vamos a preguntarle a Fernández Díaz también vamos a preguntarle otra vez a Eugenio Pino vamos a preguntarle a Fuentes Gago vamos a preguntarle a Zoido vamos a preguntarle a Soraya Sáez de Santa María o al señor Mariano Rajoy vamos a hacerle preguntas en el Congreso al señor Eduardo Inda vamos a hacer preguntas en el Congreso de los Diputados a todos aquellos que mintieron sabiendo que informaciones que estaban dando eran mentira a mí me parece bien que todo esto se fiscalice en el Parlamento él está en lo mismo es decir en la posición de aquí la víctima soy yo pero claro mire lo primero yo creo que este señor olvida que es el vicepresidente segundo del gobierno que está en la comisión delegada del CNI y que por tanto jamás debe señalar a los medios de comunicación como suele hacer con aquellos medios de comunicación tipejos y gentuzán sí que no le ríen las gratias en segundo lugar él es un político en activo ni Soraya Sáez de Santa María ni Mariano Rajoy ni las personas a las que ha hecho referencia son políticos en activo es decir él tiene que explicar porque yo no sé si los televidentes saben la cronología un poco de los acontecimientos pero si me permites que lo resuma yo creo que le hemos explicado siete veces y hay que seguir contándolo porque sí es pedagógico la señora Dina Busenham yo creo que es alumna de él en la Facultad de Ciencias Políticas marcha de asesor al Parlamento Europeo y en un momento dado desaparece o se sustrae su teléfono móvil la tarjeta de ese teléfono móvil aparece no se sabe cómo en un medio de comunicación ese medio de comunicación decide no publicar el contenido porque según dice el juez Manuel García Castellón que lleva el asunto en el juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional bueno dice que tiene contenido vejatorio tanto para el señor Iglesias como para la señora Dina Busenham bueno pues esa esa tarjeta aparece en un medio de comunicación el medio decide no publicarlo y se la devuelve al señor Iglesias no a la propietaria sino al señor Iglesias según dice el magistrado la tiene en su poder que es lo que señala antes Javier Venegas con mucha sorpresa efectivamente claro la tiene ahí hay también una parte de lo que dice también Dina Busenham en su declaración Dina Busenham dice que Pablo Iglesias cuando le da asensio la tarjeta le han intentado chantajear o le han pedido algo a cambio entonces el juez le dice que le pregunta que por qué dice eso y ella dice en las dos declaraciones dice porque me la ha contado Iglesias sin embargo Iglesias dice que no que se la entregaron de manera voluntaria tengamos en cuenta que aquí Dina ha dicho muchas mentiras pero también muchas verdades se ha tomado de versión cuando decía la verdad pero hecho objetivo es que el señor Iglesias tiene una tarjeta de una asesora suya entre 5 y 34 meses sin dársela a la legítima propietaria entre 5 y 34 meses esa tarjeta el director del medio que luego termina en la Moncloa dirigiendo la sección de nacional del señor Pozas que ha pasado de estar como de declarar como testigo a declarar como investigado por este asunto resulta que suepoda como no debe estar conforme con que su medio no publique los contenidos se los da al señor Villarejo y entonces cuando uno de los de los registros al domicilio del señor Villarejo aparece la tarjeta 3 meses después recibe Villarejo la tarjeta que el señor Iglesias es decir el señor Iglesias en la batería de preguntas que le hemos hecho lo primero ¿por qué tiene la tarjeta y no se le la da a su legítima propietaria? ¿por qué si contiene un contenido vejatorio supuestamente para la persona como dice el juez García Castellón ¿la conoce? ¿ha utilizado ese contenido? ¿por qué la tarjeta se la devuelve rota? ¿se la devuelve quemada? no sabemos si ha chicharrada en un microondas o quemada con un bichero parcialmente parcialmente es decir el señor Iglesias no es que sobre eso construyó la campaña de las elecciones de generales y municipales del 2019 que se presenta como víctima de las cloacas es que se transforma en el rey de las cloacas que al final es un señor que se sienta en la comisión delegada del CNI es decir que esa es una de las cuestiones que también le estamos reclamando ¿cómo puede tener acceso el señor vicepresidente del gobierno vía real decreto ley aprobado durante el COVID en el que se aprueban medidas de apoyo a los autónomos y medidas económicas se le sienta en la comisión delegada del CNI ¿cómo puede tener este señor acceso a los secretos oficiales cuando por ejemplo la señora Dina Busselham también un medio de comunicación en este caso El Mundo ha publicado que según fuentes de Podemos esa sustracción supuesta del móvil podría estar vinculada a servicios secretos de otros países porque resulta que pertenece a un partido político una asociación vinculada al rey de Marruecos no sabemos muy bien pero en cualquier caso cómo estamos poniendo en grave riesgo la seguridad nacional cuando este señor tiene acceso a los secretos oficiales de CNI Pablo Iglesias dice que todo lo hizo por ella para protegerla ¿por qué? al fin y al cabo su manto protector ha de extenderse también a Dina vamos a escucharla y tomo una decisión que es no someter a Dina Busselham a más presión habían salido varias informaciones que decían que teníamos una relación no es la primera vez que ocurre que una mujer trabaja conmigo y algunos y algunos digitales empiezan a decir que no que cualquier mujer que trabaje conmigo sus éxitos profesionales tienen que ver con una supuesta relación eso le supuso a Dina una presión enorme y cuando empiezo a ver publicados algunos de los contenidos en OK Diario pues le digo compañera aquí está esto es lo que esto es lo que tienen y usted se le entrega a buen estado entiendo por supuesto que sí imagínese lo que supone para una mujer de veintipico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de OK Diario de Eduardo Inda de Villarejo de los periodistas de Interview de periodistas del Confidencial de periodistas del Diario El Mundo lo que puede suponer saber que una información tan personal y tan íntima está en manos de toda esa gente y lo que ha tenido que pasar Dina durante estos años bueno es una forma de verlo lo que pasa es que es poco creíble yo creo que si el señor Iglesias lo que está diciendo es que las mujeres de veintipico años necesitan que alguien las proteja sobre todo en una cuestión vinculada a su intimidad ya me parece que estamos superando el límite de lo razonable y ya no digo de lo contradictorio en su propio discurso pero si ese es el argumento que está utilizando para justificarse me parece absolutamente grave y lamentable en cualquier caso nosotros insistimos el señor Iglesias tiene que venir al Congreso a dar explicaciones hay una frase que a mí me gusta mucho y dice la nada es de tal naturaleza que no necesita esconderse por tanto si nada tiene que esconder no tendrá ningún problema en venir a comparecer es así de sencillo que venga y que comparezca y que dé las explicaciones pero no hace falta desvelar no sé que la acompañe a nadie que venga a hablar de lo suyo ya vendrán otras personas a hablar de lo que sea es un protector extraordinario hay una cosa que me parece fantástica hay una cosa no hay muchas cosas en torno a este personaje que me parecen extraordinarias la primera de todas es que cualquier persona por muy de izquierdas que sea es decir no puede no puede permanecer impasible un señor que habla de empoderar al pueblo hasta que le duele la garganta y de repente acaba viendo en un chalé en Galapagar es decir eso es absolutamente es decir inaceptable yo lo veo así es decir es una cuestión de principios después es un señor que tiene a su mujer de ministra que coloca a su mujer de ministra yo lo digo así es decir yo no sé que hubiese pasado si eso lo hubiese hecho otro político de otro partido tiene su mujer colocada en un ministerio es decir así de simple luego habla de proteger a una mujer adulta tú que tienes que proteger a una mujer adulta la mujer ya se protege ella solita y luego lo primero y una cuestión muy importante de este asunto es el hecho de que él tenga la tarjeta en su poder durante todo ese tiempo incluso antes que Villarejo y que la propietaria legítima de la tarjeta no lo sepa esto esto no no es una cuestión de voy a abrir una comisión para hablar de todas las placas del estado oiga si usted quería haber hecho eso lo podía haber hecho desde el minuto uno porque ahora va a abrirla y hace un verno es decir él tiene la tarjeta desde el principio esa tarjeta contiene una información sensible es evidente muy sensible y él no quiere que la tenga esa mujer porque no no quiere que tenga la propietaria de la tarjeta no quiere que la tenga la recupere porque teme que la utilice contra él entonces y luego cuando se la devuelve se la devuelve se la devuelve la destruye la mete la quema parcialmente ¿no? o sea decir un objeto que no es de su propiedad encima lo destruye te acabo de machacar tu tarjeta pero te la devuelve porque te quería proteger y todo esto dentro de un discurso envuelto en un discurso alucinante de que él es una persona perjudicada si él no es una persona perjudicada él no tiene que acusar lo decía el titular tú no tienes que señalar las cloacas del estado porque las cloacas eres tú las cloacas eres tú el tío que está manipulando eres el tío que maneja información que engaña a una persona de su confianza supuesta confianza se apropie indebidamente de una tarjeta hay que preguntarse por qué Asensio le da la tarjeta a Pablo Iglesias y no se la da a su legítima propietaria y no van en es decir aquí podemos dar muchas explicaciones pero lo cierto es que la propietaria es una señora esta chica Dina y a esas personas a quien hay que devolverle la tarjeta no a través de su ex novio o de su ex profesor o de su no se sabe qué es decir ¿por qué se la da Asensio? ¿qué ocurre también en la prensa? ¿qué está ocurriendo también? ¿qué costumbres tenemos en la prensa a la hora de manejar determinada información? ¿qué hacemos? ¿comerciamos con ella más que publicarla o la publicamos cuando conviene o si no la entregamos a quien nos conviene? Bueno yo además hay otro elemento yo creo que Podemos en el ámbito jurídico es la casa de los líos ahí tenían Marta Flor Núñez creo que recordar que se llama con una relación según parece y según ha salido publicada en los medios de comunicación afectiva que el propio director jurídico de Podemos Calvente denunció porque entendía que era contraproducente para los propios intereses jurídicos de ya se acabó Calvente ya se acabó Calvente de penestrado de Podemos pero si te acuerdas Calvente se dijo que lo habían echado por un caso de abuso sexual es que lo dijo con estas palabras Pablo Iglesias que no se presentó jamás denuncia le preguntamos al señor Iglesias lo mismo que a Dolores Delgado sobre aquellas grabaciones de Villarejo es decir si tú has sido testigo tienes conocimiento de que se han producido esas situaciones tienes que denunciarlo y si no lo denuncias es que está pasando algo muy grave es decir todas estas situaciones lo que demuestran ese señor Iglesias para mí es un peligro para el Estado de Derecho porque juega con las instituciones se prolonga o domina el Ejecutivo se extiende sobre el Legislativo sobre el CNI sobre Radio de Televisión Española estamos escuchando la entrevista no se le hace ninguna de estas preguntas que parecen obvias señala o ha sido dos veces reprendido por el Consejo General del Poder Judicial por criticar las sentencias del Consejo una persona en fin yo creo que tiene que venir y tiene que dar explicaciones y a partir de ahí veremos hacia donde se derivan es interesante el periodista que le ha hecho la entrevista a Pablo Iglesias es el mismo compañero que entrevistó a Pedro Sánchez cuando aquello de quién depende la Fiscalía General el mismo en fin Teresa yo hoy esta mañana me he vuelto a escuchar la declaración de Iglesias ante el juez Manuel García Castellón y hay una parte que a mí me ha llamado mucho la atención y creo que es muy reveladora él dice que en ese pendrive en el contenido de la tarjeta pues está el informe PISA que luego publica en los medios y tal y él dice en marzo es cuando se publica el informe PISA que está en el contenido de la tarjeta bien Villarejo no tiene la tarjeta hasta abril creo que esa fecha para mí es muy importante y que se debería remarcar ¿por qué? porque bueno pues han señalado a una persona como la que difundió ese contenido y yo estoy segura que seguramente que la misma persona que lo llevó a interview pues intentaría difundirla al ver que su objetivo no se vio cumplido en interview el hecho yo creo que Pablo Iglesias tarde o temprano tendrá que declarar ante la justicia pues ya no solamente por los delitos que le decían los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Estampa en su auto donde en su auto no perdón en su escrito donde proponían que se les retirase la 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 personación como como perjudicado que eran revelación de secretos y también daños informáticos sino también habría que añadirle el delito de fraude procesal o sea él sabía perfectamente que aquí no había ningún tipo de delito y aún así quiso denunciarlo para utilizarlo para una campaña electoral que creo que que le ayudó bastante y que y que bueno que paró esa sangría de votos que se le avecinaba y también por supuesto que yo creo que de inmediato los fiscales anticorrupción deberían ser apartados del caso los fiscales están totalmente contagiados hace nada pidieron 56 años de prisión para el comisario Villarejo por una pieza separada y ahora hay 25 que van a pedir mil años de prisión o sea me decía ante una persona me decía del mundo de la justicia me decía le salía más fácil matar a los propios fiscales que haber cometido ese delito o sea es que es tremendo le salía más rentable lo primero hay que yo creo que se le debe dar el margen que la institución merece en el sentido de no prejuzgar yo no quiero prejuzgar lo que se ha publicado pero sí que quiero pedir explicaciones y yo creo que esa investigación interna es muy importante que se produzca que tenga carácter riguroso y que todos la conozcamos con luz y taquilgrafos en toda su extensión y sería bueno que no hiciera falta que el Partido Popular pidiera la comparecencia de la fiscal general del Estado sino que la fiscal general del Estado de modo propio viniera a explicarnos las consecuencias y le pudiéramos preguntar y quitáramos todo atisbo de sombra sobre esa cuestión y si no se puede quitar toda esa sombra que en estos momentos existe es porque existen responsabilidades disciplinarias o penales que habrá que dirimir que yo no quiero prejuzgar pero que bueno tiene que ser parte también del Congreso de la Sede de la Soberanía Nacional tiene que venir a dar explicación la fiscal general del Estado es parte del sistema de las instituciones del Estado y tiene que venir tiene que venir a dar esas explicaciones además debe venir a modo propio porque su sombra personal ya se extiende demasiado sobre la fiscalía es una institución cuestionada desde el mismo momento en el que el Partido Socialista nombra a una exministra que había estado haciendo campaña electoral a favor del partido entonces tiene que venir y explicar para salvar a la institución del Ministerio Fiscal que es clave y fundamental Pedro y José María enseguida os doy la palabra pero antes quería consultarle una cosa más a Luis Santamaría que es sobre otro asunto que ha dicho Pablo Iglesias y que a mí me ha sonado muy siniestro ¿qué es este aviso? a mí lo que me da la impresión es que hay algunos que quieren que los responsables de las cloacas se vayan de rositas y que pretenden convertir a las víctimas en otra cosa creo que esto es muy difícil de sostener a la vista de los hechos porque son absolutamente escandalosos y creo que bueno no merece muchos más comentarios el juego sucio que se está planteando confío en los criterios de independencia en el trabajo de la fiscalía y los hechos están ahí y los hechos revelan que ha habido momentos en los que la fiscalía como es normal comparte el criterio de los perjudicados y otros en los que no compartió nuestro criterio como perjudicados como es normal a mí me ha sonado parece que algunos quieren vamos a ver seguramente yo como estoy ya deformado por el periodismo tantos años lo estoy viendo mal pero a mí me parece que está amenazando al juez está amenazando al juez amenaza constantemente a las instituciones amenaza a la guardia civil cuando cuestionó los informes que la corta y pega y tal cuando nunca jamás se habían cuestionado ninguno de los informes de la UCO es decir este señor actúa de una manera impropia voy a dejarlo ahí impropia de un vicepresidente del gobierno de España impropia porque es una actitud chulesca y es una actitud prepotente y una actitud contraria yo digo es un peligro para el Estado de Derecho porque pretende ingerir en la separación de poderes interferir en todo el mundo aquí estamos denunciándolo un diputado que nada tiene que ver con las cloacas del Estado esa voz melosa que pone no oculta que está fuera de control Pablo sí está fuera de control está completamente fuera de control Pedro y José María no, vamos a ver yo tampoco creo que esté fuera de control sencillamente él trata de sacar adelante su discurso populista vamos a decirlo así es decir él se cree investido de un aura especial derivado del 15M y del pueblo que le ha respaldado ese pueblo oprimido por las oligarquías de la casta y entonces él accede a esas instituciones esas instituciones resisten porque él representa al pueblo y entonces hay resistencias y él interpreta todo eso como una resistencia pero se lo cree yo no creo que engañe a nadie yo creo que no se lo cree yo creo que se lo cree yo creo que le conviene ese papel pero no se lo cree no, no, no pero es que se lo cree en cualquier caso se va a creer que él es el mesías sobre todo importa si se lo crea o no a mí eso me importa relativamente eso es lo que sabemos lo que me importa es que hay mucha gente que se lo cree y le vota por eso entonces y esa es la cuestión entonces es un discurso victimista por supuesto pero que se alimenta de una ideología vamos a llamarla así que está muy presente muy presente y con mucha fuerza es verdad que él ha perdido fuerza principalmente yo creo por el chalet y otras cosas el chalet desde el punto de vista sociológico pero el chalet yo creo que fue un error importantísimo para sacar adelante ese discurso porque es claramente lo haré estamos al caso Pedro que Luis Santander se creía a dormir que lleva un tono de las cortes y entonces yo creo que el tema aquí lo que pone él encima de la mesa no tanto es él se cree inmune ante esas se cree inmune porque entiende que está haciendo un acto de justicia y se lo cree no está poniendo en cuestión no hay que pensar en una mentalidad perversa que busca destruir las instituciones no, no, no él trata de blanquear esas instituciones tan corruptas y él viene a sanear esa es la perspectiva que tiene yo creo que él lo dijo muy claro él viene a saltar los cielos él viene a ocupar el poder y no tiene otra lógica ni otro objetivo que ocupar el poder el ejecutivo el CNI y para eso utiliza cualquier cualquier herramienta pero lo dijo Garzón en un momento dado dijo los de izquierdas no nos podemos corromper una persona que se corrompe es que no es de izquierdas entonces él está siguiendo esa lógica es decir es incorruptible está siguiendo la lógica de que dice lo que le da la gana han cambiado los estatutos de Podemos para poder cobrar más de dos veces el salario mínimo interprofesional es cierto José María Francás última pregunta de la noche si no es una pregunta pero es muy rápida porque cuando Pablo Iglesias hace el elenco de gente que tendría que compadecer creo que se dejó un personaje fundamental hablando de Colacas que es Felipe González no sé por qué no lo ha dicho pero se lo podría ir recordar que si van a ir todos estos también tendría que ir Felipe pero en fin eso era un jazz carrillo a ver yo creo que el tema está escandalizando bastante a la gente o sea que un personaje que es nepotismo puro porque habláis de que colocó a su mujer de ministra o no es que antes la colocó de portavoz echando a la anterior pareja que también estaba de portavoz o sea que en fin y la tal Dina parece que era algo más que la asesora con lo cual ahí hay un un tejamaneje muy peculiar que como mínimo podríamos hablar de nepotismo sino de otra cosa ¿no? cesarismo puro y duro puesto que sabemos que purga a cualquiera de su entorno que no le guste narcisismo hombre 50 guardias civiles que te hagan la rosca cada mañana en la calle si no eres narciso no sé qué eres ¿no? claro frente a eso yo entiendo que está muy bien que el PP proteste y diga oiga queremos una comisión venga usted a hablar cuéntenos usted que venga la la Dolores Delgado aquí no va a venir ni su padre o sea no se engañe ahora podemos seguir diciendo eso oiga venga usted mami no mal profesor que Pablo Iglesias mami no mal pues nada esos tíos no están jugando no están jugando les importa con una mierda lo que opine el PP y la madre que lo parió o sea lo que quieren esos tíos es machacar libros ligando precisamente con la observación de José María yo te quería preguntar algo que digamos que es la consecuencia lógica ¿no vais a llevar la petición más allá de la que mencionó nosotros que en este tema me da la sensación que va a ser una especie de novela por entregas lo que primero creo es que como responsables políticos él debe de dirimir sus responsabilidades políticas nosotros debemos exigírselas porque una cosa una cosa son las bueno pero nosotros de momento vamos a tener un debate en la diputación permanente donde se va a hablar de este tema toda resistencia es extrema derecha toda resistencia bueno eso por supuesto pero lo que me refiero sí que es importante porque es sacar a la luz una forma de ser una forma de estar en política y esta Podemos se presenta a las elecciones y nuestro deber es mostrarle a la gente como nosotros entendemos eso hay que hacerlo que es Podemos pero no basta no no hay que hacerlo y a partir de ahí todas las herramientas del Estado de Derecho que tenemos las vamos a ir utilizando a medida que se vayan en proceso yo no coincido con unas visiones que han optado por llevar a la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía Anticorrupción me parece contraproducente cuando hay etapas previas que yo creo que es muy interesante quemar con carácter previo y llegar hasta las últimas consecuencias porque además la justicia una vez entra funciona y funciona de un modo inexoral y tampoco queremos interferir en la función en la labor del magistrado García Castellón vamos a exigirle a Iglesias que dé la cara porque él está incómodo cuando amenaza es porque está incómodo es porque no le hace gracia que la gente porque en el fondo yo creo que le molesta que la gente le lleve la contraria por eso amenaza a los medios de comunicación cosa impropia de un vicepresidente segundo gobierno de una democracia occidental impropia entonces nosotros cuando ponemos esto y sacamos esto a la luz le hace daño por eso se pone a la defensiva y por eso amenaza y se pone así un poco gallito mi recomendación es que es correcto y está muy bien pero yo creo que me he hecho de menos en falta una visión de conjunto hay que hacer una visión de conjunto para darnos cuenta de la gravedad de la situación primero por la situación en la que estamos la pandemia la crisis económica que viene que va a ser muy dura en manos de un gobierno de estas características pero la perspectiva es sencillamente que hace unos años había un gobierno de centro derecha con mayoría absoluta y hoy tenemos a este personaje de vicepresidente del gobierno es decir para que nos demos cuenta realmente de que no hay ningún límite de deterioro de las instituciones y de la situación de España es decir esto lo comentaba decíamos esto que este señor iba a estar de vicepresidente del gobierno en la comisión de control del CNI y demás y no se lo creía nadie es decir se le ponían los pelos como escarpias solamente de siquiera apuntar la posibilidad ahora mismo está ahí si no tomamos conciencia si nuestros representantes no toman conciencia de este peligro yo no quiero pensar dentro de 5 años pero hemos ido a la policía lo siento cierra Luis Santa María no a ver yo creo que el riesgo de bolivarización de la política española está ahí porque además este señor no le va a importar destruirlo todo con tal de acaparar el poder porque él vino a asaltar los cielos si lo ha dicho el único poder que le falta por asaltar es el poder judicial y eso es en lo que está y en lo que está en lo que estamos yo creo que toda la oposición pero fundamentalmente el partido popular en impedir que este señor ocupe el poder porque si lo ocupa es para quedarse y para bolivarizar la política don Luis Santa María muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros dentro de un instante vamos a hablar de la visión de conjunto que decía antes Javier Venegas porque la cosa de la pandemia evidentemente sigue viva no vamos a hablar de enfermedades pues ya lo hacemos en fin habitualmente dando las rebrotes de las cifras vamos a hablar de lo que va saliendo y dentro de lo que va saliendo de las cosas tremendas que dijo el departamento de Simón a la Unión Europea en febrero pidiéndole que rebajara la alerta Simón pidiendo a la Unión Europea que rebajara la alerta después contándole que éramos incapaces de controlar los contagios diciéndolo manifiestamente en tercer lugar diciendo a la Unión Europea lo que aquí no nos han querido decir nunca que es el número de fallecidos en las residencias de ancianos por ejemplo cosas que se han venido publicando estos días en elconfidencial.com y que son del mayor interés antes para poder seguir hablando de estas cosas en libertad necesitamos que nos eche una mano aunque seamos tipejos y gentuza como diría Pablo Iglesias y la forma de hacerlo ya sabe usted que es el club de amigos porque después de todo esto que está pasando los únicos medios independientes que van a sobrevivir son aquellos que sean directamente sostenidos por sus espectadores por sus lectores a nosotros no nos va a pagar no nos va a pagar un periódico Pablo Iglesias como a Dina necesitamos que usted nos eche una mano y para eso hemos hecho el club una pausa para la publicidad al final va a resultar que la casta era Dina que cosas vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta vamos con todo eso 23 horas 15 minutos una hora menos en Canarias y vamos con la cuestión de la pandemia y demás males asociados porque una cosa es que venga una calamidad que en fin nadie está la verdad libre de semejante cosa y otra cosa es que tú la exageres y que hagas las cosas de tal forma que seas el país del mundo con mayor número de muertos por millón de habitantes el país del mundo con mayor número de contagios por millón de habitantes el país del mundo con mayor número de sanitarios contagiados por millón de habitantes y voy diciendo que eso es lo que ha pasado en España bueno pues dentro de las muchas cosas que van saliendo en torno a la gestión que hizo el gobierno de la pandemia el confidencial.com está publicando estos tres últimos días tres informes sucesivos con documentación propia del centro Simón y otros centros aledaños dirigida a las instituciones europeas el otro día contábamos aquí ese asombroso antes de ayer fue de que Simón pidió a la Unión Europea que rebajara el nivel de alerta porque le parecía exagerado que es para no querérselo y luego ha habido más cosas y todas empujan en la misma dirección vamos a verlo era 3 de marzo el centro europeo para la prevención y control de enfermedades organizó junto a la delegación europea de la OMS una teleconferencia con los estados miembro para evaluar el progreso que cada país estaba haciendo con respecto a los casos crecientes del coronavirus desde entonces eran incesantes los avisos del riesgo de mantener las grandes aglomeraciones o eventos que se produjeron a lo largo de la semana y que culminaron el 8 de marzo con la manifestación feminista unas advertencias que lanzaban para llevar a cabo una evaluación rápida de las características epidemiológicas estimar la transmisibilidad de los casos o proporcionar datos para mitigar el impacto sin embargo por aquel entonces no todos los países estaban en la misma página cuando preguntaron a los distintos estados sobre si habían empezado a hacer pruebas de COVID-19 a los casos sospechosos las respuestas fueron muy dispares concretamente España dijo no estar haciendo test todavía porque la vigilancia de casos implicaría aplicar medidas de aislamiento para casos confirmados y de esto se derivaría un rastreo de contactos lo cual podría no ser operativamente posible según el Ministerio de Sanidad para llevar a cabo estos objetivos los países europeos disponían de varias herramientas el reporte diario del número de casos la red de vigilancia de la gripe e infecciones respiratorias agudas en atención primaria para medir la transmisión comunitaria y la red de vigilancia hospitalaria de casos severos de infecciones respiratorias y el exceso de mortalidad por todas las causas para medir el impacto en la población España al admitir que no había comenzado a detectar casos sospechosos a través de la red de vigilancia de la gripe en atención primaria nuestro país reconocía de manera implícita que el principal sistema para detectar la transmisión comunitaria del coronavirus aún no había entrado en funcionamiento el 3 de marzo aunque no es la única manipulación llevada a cabo por el gobierno porque a día de hoy el ejecutivo socialista de Pedro Sánchez sigue sin ofrecer públicamente una cifra exacta o aproximada de cuántos muertos por COVID-19 se han registrado en las residencias un secretismo que se ha convertido en la queja habitual de la patronal de las residencias que desconoce por qué el gobierno no revela unas cifras que los propios centros facilitaron a las comunidades autónomas el gobierno le dijo a Bruselas o donde esté el centro correspondiente europeo que eran el 67% de las víctimas mortales del COVID que vivían en residencias de ancianos lo que hacía un número de entorno a 18.000 más o menos que es lo que aquí han dicho las propias instituciones pero desde luego no el gobierno que nunca ha ofrecido esa información a los españoles os he escuchado hablar de la pandemia tanto a Teresa como a José María porque habéis estado aquí como a Javier porque lo he escuchado en la radio pero a Pedro no y me interesa mucho saber cómo lo es no pues yo no soy muy partidario de una visión en que se acusa el gobierno de esta manera yo creo que y vamos a ver aquí el gobierno pilló la pandemia le pilló con el pie cambiado como a casi todo el mundo en Occidente empezaron a tomar medidas en principio rebajaron la gravedad de la pandemia como hicieron prácticamente todo el mundo Boris Johnson Trump etcétera y después se actuó con las medidas que sabemos el estado de alerta etcétera y después yo creo que se ha ideologizado de una manera muy rápida por parte de la oposición yo creo que la oposición aquí actuó muy mal muy mal parece que ideología que proyectó sobre el gobierno una figura desfiguró totalmente al margen de los errores y de las incompetencias del gobierno que también las hay pero se desfiguró ideológicamente todo absolutamente llamando gulag genocidio se ha hablado de genocidio a mi me parece eso un disparate de genocidio y de genocidio incluso en tweets y tal se llegó a hablar y negacionismo se utiliza ahora en el Parlamento se ha desfigurado que desacreditó totalmente con Vox por delante y el PP que le siguió yo creo el partido más comedido en este aspecto y yo así lo entiendo fue Ciudadanos porque desfiguraron totalmente digamos situándose en los años 30 prácticamente desde el punto de vista ideológico y entonces que si comunistas frente a fascistas el asunto lo empieza Podemos por supuesto aquí el que desfigura ideológicamente todo es Podemos naturalmente cuando se lo ponen le llaman fascista al primero que se le resiste y entonces ese lenguaje fue incorporado por la oposición y aprovechó la pandemia para dar la batalla con ese lenguaje me pareció completamente extemporáneo completamente fuera de lugar y olvidándose de que hay una pandemia y que pillaron con el pie cambiar al gobierno naturalmente pero como a todos los gobiernos occidentales es decir a mí acusar este gobierno un país que primero es el más visitado del mundo en correspondencia de visitante por habitante de los grandes países más visitados del mundo porque Grecia pues sí también pero Grecia tiene 10 millones de habitantes España tiene 47 millones de habitantes y tiene 86 el segundo país más visitado del mundo el virus se mueve con la población eso está clarísimo entonces yo en cuanto se incorporaron los primeros países afectados los cinco primeros países afectados son casualmente los cinco países más visitados del mundo entonces aquí hay un movimiento objetivo de la pandemia que al margen de la acción del gobierno pues hay que contemplar es decir no sé yo creo que no está todo en la responsabilidad del gobierno en la gravedad de la pandemia Javier y José María estoy escuchando vuestras mandíbulas crujir no, no, no que va en cierta forma sí es verdad que ha habido un exceso dialéctico que no a mí no me gusta nunca me gusta en ninguna circunstancia no creo que se debe banalizar la gravedad de la situación y mucho menos convertirlo en munición exclusivamente partidista dicho esto como no lo comparto ni lo aplico sí tengo hay que decir que no no podemos es decir el caso del gobierno español es especialmente grave especialmente grave porque 48 horas es decir estuvo minimizando de forma absolutamente irresponsable la gravedad de lo que de lo que venía es demostrable que lo valorizó que lo calculó mal no me vale que Donald Trump y Boris Johnson vamos a hablar de España de España y de la comparación de otro país es decir por ejemplo hay cosas absolutamente delirantes como que una ministra alegre que en Portugal ha habido menos incidencia por millón de habitantes porque está más al este es que es una cosa es decir es que con un gobierno porque está más al este como si estuviera ya en las antípodas Portugal que es la península ibérica exactamente igual pero es que lo peor hay movimientos que dicen los aeropuertos de Portugal no son la población pero si quieres hacer un estudio de verdad tendrías que hacer una cantidad de datos agregados y tal pero seguramente acabarías dándote cuenta de que no es cierto tu planteamiento eso bajo mi punto de vista y perdóname que discrepo desde todo el respeto hacia tu opinión pero lo que hay que decir es que el gobierno no tomó medidas y lo hizo por una cuestión puramente política de interés de estrategia política ni siquiera estrategia de táctica política lo que es tan manido del 8M pero hubo también un mítin de un partido que alargó la situación que minimizó pero no solo eso no solo eso es que no eso déjame terminar porque el hilo es importante hizo eso el 8M no es que usted convocara y llamara a la manifestación feminista no el hecho es que usted al hacer eso no pudo no pudo anticipar las medidas las medidas restrictivas para que la pandemia no se cometiera una bomba biológica y después de eso en 48 horas en 48 horas después pasamos de aquí no pasa nada a todo el mundo cuerpo a tierra todos encerrados en casa con un daño a la economía es que estas es decir intentamos separar la economía de la pandemia de la crisis sanitaria y es lo mismo es decir va a ser todo un problema enorme y colosal porque si hay algo que mata la epidemia o sea el virus que más mata en el mundo Pedro es la pobreza y la crisis económica va a generar muchísimo sufrimiento y esto y hemos estado confinados y más de la cuenta y más duro que ningún otro lugar ningún otro lugar de Europa en Alemania jamás se ha confinado a los alemanes como se confina aquí a los españoles con los daños que se ha causado por la negligencia de un gobierno y luego además hay que añadir que si ha desvelado una cosa de esta epidemia que no es responsable de este gobierno es lo mal que funcionan las administraciones públicas no solo las de gobierno el gobierno quiso decir el control es del gobierno central es decir todas las competencias que estaban ya transferidas a las administraciones realmente llega un ministro o un presidente y dice no no me paséis a mí las competencias absolutamente de todo otro error pero se la tuvo que soltar al día siguiente pero perdona Pedro que si no hacemos un debate entre dos José María yo creo que es una visión muy simplista pero que va a ocurrir porque a la que pasa el tiempo se nos olvidan muchas cosas pero aparte de lo que ha dicho Javier hay otra cosa que es muy clara que yo por ejemplo que tú tengas un cuchillo aquí me pondría relativamente nervioso pero según que no tuviera me pondría muy nervioso dicho de otra manera que el gobierno de España cierre el parlamento de hecho que el gobierno de España me cierre a mí en casa de hecho que el gobierno de España me avise que me multarán haga lo que haga cuando salgo a la calle de hecho oye pues no no porque la confianza pero la confianza que tengo yo en esos señores que lo único que hacen es mentir distorsionar y que además sé que su segundo de abordo lo que quiere es mandarme a mí al gulag pues como comprenderás yo creo que eso es distorsionar totalmente el asunto pues distorsionó distorsionó es más lo otro creo que es me parece de locos ese planteamiento me parece disparatado lo otro sabe es que me parece una cosa que los de Mataró saben muy bien que es una ciudad de Barcelona que van con un lirio en la mano y un lirio lo deje en Mataró pero había que confinar a la gente o no perdón perdón será de otra manera a este nivel de confinamiento será negociando con la oposición será pactando con la oposición una oposición que se está acusando en ningún momento el gobierno ha llamado al PP para nada ¿cuándo la oposición ha acusado al gobierno de que denocidio? mira los tweets los tweets yo no me los miro pero los tweets de unos cuantos miembros de Vox las declaraciones de Olona en la televisión española Pedro declaraciones de Olona en la televisión española una cosa no vamos a blanquear ciertas posiciones perdóname Pedro por Dios vamos a blanquear a alguien que no reconoce que hay 45.000 muertos porque no se lo que hicieron los españoles pero ¿de dónde sacáis esas cifras? de las comunidades autónomas del Instituto Nacional de Estadística del Ministerio de Sanidad las cifras que se dan son cifras estadísticas para controlar la pandemia no puedes meter de repente pero entonces la pandemia no se controla pero Pedro perdona o sea sí que no porque sabes que pasa que como esta ha sido como esta ha sido una guerra como esta ha sido una guerra muy particular de este programa yo sí que quiero hacerte notar que la única cifra no contrastada es la de Simón porque las comunidades autónomas perdóname las comunidades autónomas el monitor de mortalidad del Instituto Nacional de Carlos III pero tienes que decir pero ¿cómo comprobas que son por COVID? el Instituto Nacional de Estadística y la cuarta que y los registros civiles y los funerarios todos coinciden en las cifras básicas tienes que contratar que son por COVID si el gobierno miente no podemos hacer nada todo eso es por COVID podemos esperar no hablar sin saber porque estáis hablando sin saber esas cifras no están contrastadas perdona ¿cómo que hablas sin saber? no te falte no te falte no te falte no se sabe si son por COVID no se sabe si son por COVID es por exclusión Pedro Issa perdón la nieve es blanca es el caso sin la nieve es blanca no, no, no por descarte Pedro perdóname si me dejáis lo digo si no pues nada si es que ya lo has dicho de todas formas no hay que enfadarse si no hay que enfadarse lo que estoy diciendo es estás manteniendo una postura que nosotros no compartimos en absoluto no, no pero yo estoy intentando hablar y estoy intentando hablar por encima me ha dicho que no tengo ni idea de nada y no me enfado no, no, no no pasa nada digo que estáis hablando reconociendo vosotros mismos que no sabéis esas cifras esas cifras las de los 45.000 no he dicho 45.000 es por descarte por descarte es decir pero que eres certificado de defunción pero no esa defunción no está comprobado testado que sea por COVID ¿qué quiere decir que no está testado? pues que hay que comprobar que hay que hay que hacer un PCR a las cenizas de los incinerados no te vale lo que ponga el médico en el certificado de defunción pero ese incremento en las defunciones puede producirse por cosas asociadas al COVID pero no por COVID exactamente etcétera etcétera es que perdóname perdóname que te rectifique es que no es así o sea no estamos hablando solo del exceso de mortalidad que es mayor estamos hablando del exceso de mortalidad imputable y directamente o al COVID o en el entorno del COVID claro que es mayor seguramente pero lo que está testado lo que está comprobado aunque no me parezca bastante anecdótico si consumimos con mi culpa no ha podido verte más a goma quiere decir es que es una mentira sin que estar hablando por encima de la mentira pero bueno en cuanto es el tema de las mascarillas tienes ahí un ejemplo de cómo funciona un gobierno cuando engaña o sea en el momento que era evidente que las mascarillas eran la clave del funcionamiento no sea se dice que no sirven para nada yo no digo déjame acabar también porque no somos capaces de traerlas en el momento que importan menos ahora son obligatorios bueno esos son juicios que puede ser no son juicios de nada bueno son juicios de valor eso no está claro eso no está comprobado eso no es un juicio si me dejáis no no te dejo no te dejo y a vosotros tampoco porque Teresa Gómez yo voy intentando hablar ya me cae ya sabe el tiempo y no hemos podido así que habla Teresa y luego seguimos todos yo quería hablar de la cifra de 45.000 seguramente que a estas 45.000 personas ya fallecidas no se le haya hecho el test y no certifique vale pero me creo el testimonio de policías que han ido a casa de personas que han muerto por COVID porque tenían síntomas de COVID y a estas personas se las ha dado por fallecida sin ser una persona fallecida por COVID pero no lo sabes bien pero si lo sabes porque son personas que han estado tratadas y que han estado con un médico seguido desde su casa y que tenían todos los síntomas y que eran personas que estaban aisladas son personas que cuando han ido por su cuerpo tenían que entrar totalmente protegidos por riesgos de contagio y oye no lo sabes bien pues en un 5% no lo sé en un 95% sí entonces yo lo cuento antes que no contarlo porque seguramente pero vamos a ver ¿por qué tengo que contar 28? una cosa es la verdad política y otra cosa es la verdad vamos a ver si consigo si consigo a ver ¿cómo ha operado el gobierno? porque me decías antes es que yo tampoco he hecho la culpa al gobierno porque no, no, totalmente no, totalmente de absolutamente todo pues sí es quien nos gobernaba igual que se lo echamos pero ya está incorporando instituciones del Estado tenemos que echar al gobierno actual con esta crisis sanitaria dos cosas a ver si consigo sacar las adelante sin que se hable por encima de mí o yo por encima de otros no te hagas la víctima que me haces por el gobierno vale he quemado el este entonces primero las cifras que se dan las cifras que esto lo advierte tanto Simón como Sánchez desde el principio son cifras estadísticas que sirven para controlar la pandemia no son las cifras totales eso lo dicen desde el principio no son cifras que sean totales las cifras no se sabe cuáles son no se sabe cuáles son esto lo dicen desde el principio no, no eso lo dicen ellos las cifras de víctimas desde el principio lo que dicen es que solo se reconoce como fallecido por COVID a todo fallecido en centro hospitalario con un PCR hecho eso no es una estadística eso es para controlar la pandemia vamos a ver si tú de repente metes en las cifras los fallecidos que deduces que son por COVID porque en los registros civiles es un larguísimo debate que los periodos los incorporas de repente no controla la pandemia porque no sabes cuántos muertos hubo el día anterior es exactamente al revés y fue un debate que se planteó nada más empezó la pandemia es decir si tú tienes delante 500 árboles y una mayor masa boscosa y solo cuentas como tales a los que ves en primera línea sabes deliberadamente que te estás equivocando la cifra podrá ser útil como aproximación estadística pero a la hora de proteger la vida del resto de la gente por la ratio de contagios son cifras prácticas no totales son cifras teóricas Pedro lo que todos los epidemiólogos desde el principio contestaron al gobierno es que no eran prácticas porque si de entrada niegas claro porque si de entrada la pandemia se controla perdón la pandemia se controla se bajó la curva famosa se bajó no me lo he quedado imagínate que hubiera sido eterna hombre pues es raro pero se bajó y tú porque tiene menos CO2 mañana en el motelcierro en tu casa y bajo la curva de CO2 unas cifras que empiezas a introducir variables que no controlas no podemos ser tan inconscientes del daño que se ha generado sinceramente no podemos ser tan inconscientes ya hay que ser críticos y me importa una higa quien sea el gobierno y si hubiese un gobierno de otro signo estaría exactamente no es el gobierno no es el estado ya incorporado entero porque ahí están las comunidades autónomas el gobierno mando único mando único nada porque resulta que tienes un ministerio que está completamente desatributo que no tiene atributos que no tiene que no tiene tiene un edificio en la castellana que te cae otro gasto que no sabemos muy bien pero no tiene no tiene competencias bueno pero lo que hay que lo que hay que hacer lo que hay que hacer es ser críticos con lo que es evidente mira en España no hemos tenido desde el principio ni siquiera ni siquiera y me acuerdo que lo comentaba con un amigo que le gusta mucho la gestión y que estaba haciendo esto con pelos y señales tengo mi familia personas que dedican a la cuestión de la epidemiología yo no opino porque no soy no soy experto pero si me intento asesorar con personas en España no tenemos ni siquiera un estel que lleve una contabilidad mínimamente elemental de lo que está pasando en la pandemia el ministerio no tiene competencias entonces se pretendía perdóname perdóname es que no es que por ejemplo no me no venga Pedro lo que es indefendible es indefendible de verdad es una cuestión de conceptos si me da importa muy poco que sea Pedro Sánchez ojalá se vaya pero sobre todo porque es muy incompetente si escuchas lo que estoy diciendo a lo mejor consigo entonces el ministerio no tiene competencias entonces uno de los errores más grandes que comete este gobierno es coger las competencias de un ministerio que no existe pero que no tiene competencias pero Pedro y inmediatamente el ministerio tiene una competencia que es precisamente esa inmediatamente no lo suelta inmediatamente al día siguiente al día siguiente dice que las comunidades autónomas son las responsables de la suma vamos a ver las comunidades autónomas para seguir como el debate está muy interesante vamos a seguir avanzando en el dinero pero Pedro ¿quién te confina? ¿la comunidad autónoma o la orden del gobierno? el decreto ley del gobierno no vamos a cambiar el tema pero lo vamos a... aquí el problema está en el estado autonómico que le quiten el micrófono a ese señor el decreto es del gobierno no es de ninguna autonómica las compras las contrataciones las contrataciones las contrataciones porque una de las mayores cosas que ha pasado aquí además de los muertos es el absoluto carajal que ha montado el gobierno con las contrataciones y las compras ¿cómo será que la funcionaria supervisora de esas contrataciones de material sanitario se ha marchado y se ha marchado dejando un informe además durísimo ¿recuerda usted todo lo que hemos contado aquí? el culturista iraní la asesoría laboral de Málaga las cinco empresas de amiguetes de Cataluña las que recorran las cosas los testful todo aquello bueno pues al final esto es lo que ha pasado el pasado 23 de junio María José Santiago hasta entonces presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación o Irescon renunciaba a su puesto tras solo dos años en el cargo la renuncia de Santiago causa sorpresa no solo porque parecía por su experiencia la persona indicada para el puesto sino también porque apenas ha cumplido dos años de los seis que tenía convenidos dejando la presidencia en un momento en el que los contratos públicos firmados para combatir el coronavirus superan los 2.000 millones de euros la funcionaria dimitida ha pasado a dirigir el área jurídica de la empresa pública Traxa algo que podría considerarse un retroceso en su carrera profesional y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué esta renuncia? la respuesta que el Ministerio de Hacienda ha dado a Voz Populi es que obedece a una decisión personal de María José Santiago pero la realidad es que algo huele mal en todo esto Oirescon fue creada en 2018 con el objetivo de velar por la transparencia y publicidad de la contratación pública mismo objetivo que tenía Santiago al aceptar el puesto que ahora deja y que expresó en una carta de presentación Santiago prometía tratar de lograr una contratación pública más transparente y eficaz y es precisamente lo contrario lo que denuncia la jurista en su último informe Tras unos meses volcada en la vigilancia de los contratos públicos para adquisición de material sanitario contra el coronavirus Santiago firmaba el mismo día de su renuncia un crítico informe en el que se analizaba la contratación en este tiempo concretamente la última actualización del informe especial de supervisión de la publicidad de los contratos tramitados por emergencia durante el estado de alarma informe nada positivo una de las primeras líneas del mismo recuerda que del estudio realizado cabe destacar que existe una publicidad asimétrica pero esta afirmación es sólo el principio y es que en él no sólo se advierte de errores e incoherencias en la contratación la Oirescon señala que ha habido cuenta de la inseguridad e incertidumbre que ha despertado la publicidad de los contratos por vía de emergencia no puede asegurarse que se hayan publicado todos aquellos contratos realizados durante la pandemia bien porque aún no ha transcurrido el plazo legal para publicarlos o bien porque se ha incumplido dicha obligación legal de publicidad la ya expresidenta de Oirescon desgrana los errores cometidos por el gobierno y las administraciones autonómicas errores que desde luego no nos resultan sorprendentes material defectuoso bailes de mascarillas entre organismos públicos contratos adjudicados a empresas opacas e imprecisiones en el boletín oficial del estado que irritaron a proveedores y que hubo que subsanar son algunos de ellos algunas administraciones no están cumpliendo adecuadamente la obligación de publicación o existen ciertos retrasos en las mismas así se despedía Santiago no sólo del informe sino también de la presidencia de Oirescon algo que deja en entredicho a las administraciones sus contratos y una vez más la gestión de la pandemia información pública de Amozopuli y desde aquí a nuestros compañeros un abrazo y la verdad es que es tremendo insisto la supervisora de la contratación pública se va y deja un informe diciendo que qué vergüenza y morigeradito porque es funcionaria y sigue trabajando donde trabaja pero errores opacidad y bueno y todo lo que hemos venido contando y hablamos de miles de millones de euros que hemos gastado de una forma pues eso ¿cuál hemos gastado? Teresa con respecto a esto con respecto al debate general que estamos teniendo bueno pues el debate general que justo estábamos comentando ahora yo lo que decía es que la cifra de 45.000 que no nos la queremos creer o que no te la quieres creer yo sí me la creo ojo eh dice que no se contabiliza es que no sé dónde sale con respecto a los 28 porque son personas que estaban en su casa son personas que estaban en su casa y que estaban dirigidas por un médico telefónicamente que les llamaba cada dos horas le decían oye tú tienes los síntomas de un COVID-19 y luego han muerto por un COVID-19 entonces bueno como no le hemos querido hacer el PCR porque no había PCR esa persona ha muerto en su casa bueno ya no se le cuenta ¿no? o sea así ya la cifra pues es mejor para nosotros porque es más pequeñita y son 28 y ya no son 45 no bueno es que tú no le has querido hacer esa prueba a esa persona entonces por lo tanto ahora no puede decir que no la puede contar esto me recuerda perdóname me recuerda al caso de la verdad judicial y la verdad es decir por eso existe lo que se llaman las estadísticas agregadas se hacen comparaciones y correlaciones Pedro eso es una cuestión de primero de ciencias políticas pero la cuestión fundamental bueno es que lo de las ciencias políticas eso es cuestión de primero de filosofía que no hay ciencias políticas es de primero de llevar las cuentas en casa o si quieres yo llevo las cuentas en casa es decir pero te quiero decir por ejemplo la cuestión es como me recuerda la verdad oficial y la verdad judicial es decir si te pones para eso existe la sociedad para eso existe no todo ese organismo para eso existe la policía también y la investigación y el periodismo es decir porque se llega a cifras aproximadas que son más reales que las cifras oficiales seguramente con toda seguridad ¿por qué? porque si miramos la verdad judicial en el caso de por ejemplo de Al Capone ¿qué recoge la verdad judicial? que Al Capone era un defraudador de impuestos sin embargo los informes policiales los informes de los gobiernos del estado demostraban que era un gángster que había asesinado que tenía una estructura y tal y sabemos la verdad a través de ese tipo de estadísticas agregadas es decir lo que tú estás haciendo simplemente es actuar un poco digamos y permíteme y no lo digo porque sea con mala intención pero simplemente con honestidad estás utilizando la estrategia del gobierno es decir aquello que no te muestro no existe es decir aquello que yo no contabilizo no existe y por lo tanto no puede haber crítica al gobierno porque no puedes discutir lo que no te presento lo que no puedes es presumir saber algo que no puedes saber o que no sabes o que no puedes saber lo que considero que he deducido en base a la inteligencia si pero estás derivando unas cifras que no están testadas totalmente no 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 que no están recogidas por el boletín oficial a ver si puedo sacar adelante alguna frase que no se completan la inteligencia no 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 si consigo hablar si no me permitís hablar Pablo si no me caes no me caes pero es que estás diciendo una y otra de lo mismo no he terminado decir absolutamente nada porque estáis hablando por encima de él tienes mira ves el puntito rojo del reloj tienes 60 segundos para terminar si consigo hablar una frase que no se me interrumpa ya has consumido 10 tienes 50 segundos pues entonces lo que son funcionales con lo que se ignora entonces aquí hay unas cifras que por por se derivan que probablemente sean por COVID yo no niego que la probabilidad sea pero no son seguras entonces nosotros vamos a funcionar con los seguros sobre todo cuando acusamos a un gobierno de haber mentido y de estar jugando con las cifras tratando tratando esta es la acusación de la de la de la oposición la acusación de la oposición en un parlamento es decir han mentido las cifras son mayores de lo que están diciendo de dónde sacas esa cifra mayor ah es que la generalizo porque hay unas cifras aquí que dicen en los que dicen las funerarias que dicen no sé qué no no tú si acusas a un gobierno en un parlamento tendrás que tener unas cifras muy claritas dos segundos no generalizaciones y las cifras son veintitantos mil testadas el resto pues ya veremos yo no digo que no sea así Pedro se acabó el minuto José María yo acepto de pulpo animal de compañía porque me importa un pito vamos aceptado no hay ningún problema me da igual ya saldrán pero por ejemplo si recuerdo lo digo para el análisis primero que has hecho ¿os acordáis de los hospitales de los médicos con con sacos de plástico sin mascarilla todo eso por ejemplo eso no depende del sul suncorda depende del gobierno no de las comunidades las competencias en sanidad os recuerdo que están traspasadas y esto lo acepta todo Dios y ese es el problema pero no interrumpas pero luego te creas de que te interrumpen que me da igual si son las comunidades porque es gobierno igual o es estado igual el que sea yo creo que todo eso sintiéndolo mucho hay que ir por la vía judicial porque ha habido mucho muerto que no tenía que haberse muerto entonces lo demás me da bastante igual que ha sido la comunidad X yo la sensación que tengo es que una vez más las autonomías nos han salvado por ejemplo la comunidad de Madrid o sea he visto trabajar mucho mejor lo que es el gobierno de la comunidad de Madrid que el gobierno central pero mucho mejor pero eso eso puede ser absolutamente subjetivo y así lo digo pero menos mal menos mal que tenemos comunidades eso es peor Teresa Gómez por ser madrileño te salves manda leche cuando hablamos de la cifra yo me acuerdo sobre todo por ejemplo de un compañero mío que ha perdido a su padre y ha perdido a su abuela y no le hicieron la prueba a ninguno de los dos de COVID-19 aunque presuntamente los dos tenían el virus entonces me acuerdo sobre todo de esa persona porque pienso si yo fuese un familiar y han muerto mi padre y han muerto mi abuela y sé que han muerto de eso y no me lo están contabilizando creo que realmente le estamos insultando a ese tipo de personas pero se lo están reconociendo que no lo contabilizan solamente con la cifra que te da entonces si mañana te da el gobierno pero no es la cifra que te da la cifra estadística 10 personas te la crees porque te ha dicho el gobierno que 10 personas no si esa es la interpretación pues apaga loco bueno vamos a ver como esta ha sido una cuestión que ha dejado 45.000 muertos reales 45.000 muertos reales me parece que conviene creer algunas cosas desde el punto de vista de la cifra porque me está porque me está riendo el whatsapp la cifra de sobre mortalidad me parece que es tremendo de 45.000 personas más de 45.000 personas procede de instituciones tan oficiales como el gobierno y algunas de ellas dependientes del gobierno de la nación el instituto de Carlos III depende del ministerio de sanidad el instituto nacional de estadística depende del ministerio de economía las registros civiles dependen del ministerio de justicia y todos ellos todos sin excepción confirman esa cifra de sobre mortalidad en condiciones de la que además estaba todo el mundo cerrado en casa con lo cual accidentes de tráfico pocos nadie trabajaba accidentes de domésticos pocos y a lo mejor un accidente como dijo Fernando Simón que por eso le machacaron todos los países de Europa todos han contabilizado tanto a los fallecidos a los que se les ha podido practicar un test PCR en centro clínico como a los que no a los que tenían el diagnóstico médico con o sin test porque normalmente los certificados de defunción se reconoce siempre como causa de la muerte la que te dice el forense y de hecho hubo una gran bronca de la que seguramente no te enteraste cuando el presidente del instituto de estadística ordenó al cuerpo superior de estadísticos del estado que dejara de consignar la causa de muerte en los certificados de defunción y esto se sublevaro y de hecho salió y por eso el INE al final sacó esa misma cifra en la que coincide insisto todos y las comunidades autónomas sus departamentos de sanidad hay variaciones importantes la única variación está en la fecha de cierre de la contabilidad la única y todas básicamente insisten en lo mismo y las cifras de las comunidades autónomas insisto son tan oficiales como las demás el 5 de marzo la comunidad de Madrid pidió cerrar centros de mayores un gobierno autonómico y no lo cerró porque el gobierno no lo dejó el gobierno si tiene competencia en materia de sanidad de hecho tiene una fundamental las pandemias la única y no hizo nada de hecho lo retrasó claro y cuando empieza el mogollón y cuando empieza el mogollón y cuando empieza el mogollón y las comunidades autónomas quieren comprar material se lo bloquea lo secuestra y con un agravante claro entonces después de haber pasado todo esto que hemos seguido día a día tú vienes a decirnos esta visión de que en realidad lo que ha pasado es la culpa no es del gobierno sino de las comunidades autónomas no, no, no no he dicho es la culpa fuera de las comunidades autónomas y que lo muerto no solo 28.000 y mi whatsapp en este momento está a punto de estallar como diciendo esto no es ha vuelto loco pues no pero es Pedro es amigo y tiene su perspectiva sobre la cuestión no, yo creo que has diluido has diluido el tema cuando los que lo hemos estado viviendo día a día porque nos tocaba trabajar yo vivía en Nueva Zelanda mientras tanto no, pero podía ser que trabajaras en otra cosa no, no, no yo estaba metido en la pandemia escuchando la televisión escuchando viendo el parlamento y todo exactamente igual yo lo único que trabajabas en información y he visto cosas que los hombres jamás creerían me choca la visión global idílica me choca porque la hemos vivido día a día entonces por eso pero es evidente que va a acabar así o sea lo que está diciendo Pedro es como es la visión que va a tener un ciudadano normal dentro de un tiempo porque se diluye porque no te acuerdas de qué pasó el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y 20 días después ¿cómo se sabrá eso? cuando vayamos a la vía judicial por ejemplo eso el famoso juicio que ya se sobresiguió la causa hace poco para el señor de Franco yo ya dije en su momento que eso fue un error un error hacerlo tan pronto porque los datos se están conociendo ahora de hecho la información que está saliendo ahora de los informes del gobierno y tal todo eso o sea no puedes correr porque la información se va a saber se va a acabar sabiendo dentro de un tiempo y ya veremos qué sale igual sale que Pedro Sánchez ha sido la pera inverso se va a acabar sabiendo y que lo que somos ni por lo sabes ahora pero ahora eso es lo mismo que se ha quitado del panorama del foco del público hablamos de que los jóvenes se comportan de manera irresponsable comentaba el taxista de que pandillas queman sin las mascarillas que irresponsable es todo el mundo y tal pero es que este gobierno también se ha dedicado a quitar del foco de la opinión pública la muerte la muerte es un tabú la muerte es una cosa muy curiosa además en España es más curiosa todavía pero es una cuestión muy curiosa del mundo occidental actual es decir la muerte es tabú cuando en realidad como no creemos en nada el único conocimiento que tenemos es un conocimiento de la muerte porque sabemos que no hay nada más que lo que hay aquí ahora entonces y se ha quitado se ha banalizado la muerte se ha quitado de la circulación la muerte no se ha generado esa sensación de peligro que es muy importante que se generó en Alemania que se generó en Alemania en Alemania hace unas fiestas covid en las casas de peligro nada en Alemania si, si, si pero no me vas a comparar Angela Merkel con este señor yo creo que los medios de comunicación y los periodistas sí que ahí hemos tenido una función principal y hemos intentado mostrar realmente lo que pasaba hemos intentado mostrar mira están muriendo estas personas enseñarlo para que la sociedad lo supiera pero no me la aportaba el mundo que salían los ataúdes que fue un escándalo se montó un escándalo que ya quiero venir a cometer la muerte una foto me parecía totalmente necesaria y aparte de eso el otro día estuve con un militar de la UME que me llegó a decir que ellos habían recibido la orden de que cuando fueran a un hospital a recoger cadáveres no podían ir vestidos de militares y tampoco podían llevar vehículos militares tenían que irse a un concesionario alquilar vehículos irse hasta el hospital de incógnito de incógnito totalmente ir de civil él me decía teníamos que ir de civil porque claro ver a militares en un hospital eso sería digo no pues es que hay que verlos porque si estáis yendo y eso está pasando hay que verlos y hay que mostrarlo Pablo Casado acusó constantemente al gobierno durante un tiempo de no hacer un luto de no hacer un luto cuando había mil muertos diarios al día siguiente del luto ese que tenía que ser urgente porque claro había que atribuir al gobierno la insensibilidad de no atender a los muertos cuando se atribuye un carácter malvado al rival yo sospecho totalmente porque eso es puro maniqueísmo es decir el gobierno y cuando se comporta uno de forma malvada ¿qué le atribuyes? no hay tal no hay mal vamos no no hay mal sabiéndolo sabiéndolo no hay mal esto es platonismo puro y duro es decir tú no y Platón quiere Dios ¿eh? y Platón ¿qué le pasa? no, no, no no, no es a platonismo ya vale como queráis pero que atribuir al otro a la otra persona el mal a sabiendas o sea atribuir genocidio atribuir que buscaban la muerte y además ocultarlo venga que no que no que se cuento a otro perdón pero no estamos hablando de un análisis un poquito más fino es que estoy llevando el diapasón para hacerle una parodia y un paréntico y no estoy a acuerdo una parodia fue lo que se hizo no, no yo creo que estamos ante una situación muy grave pidiendo un luto un luto urgente y no voy a y no voy a hacer periodismo de San Manuel un luto urgente cuando había mil muertos diarios el 1 de abril y Pablo Casado pidiendo un luto nacional y que problema que al día siguiente hay otros mil y ya no y el luto ya no lo tienen pero hombre si me dejas procuró atribuir atribuir al gobierno una insensibilidad con la muerte pidiéndose luto cuando no tiene sentido pero un luto cuando hay muerte pero tú quieres saber la verdad o quieres hacer partidismo Pedro partidismo de que del PSOE el PSOE de Podemos partidismo yo PP, PSOE lo que sea perdona seguramente para yo he venido a hablar de la verdad seguramente lo más sorprendente de todos ver a Pedro Isma defendiendo al PSOE y a Podemos efectivamente pero las cosas son como yo no estoy defendiendo al PSOE y a Podemos nos quedan 5 minutos de programa y yo os voy a dar un minuto no más a cada uno para que nos hemos dejado farto el tema catalán pero bueno como el debate se ha puesto calentito y el viernes se hace un calor horroroso pues me parece que nada mejor que esto Pedro Isma último minuto pues eso yo insisto en la idea de que desacreditar con lo fácil que es oponerse a este gobierno perdonadme de origen de origen es decir un señor Sánchez que ha sacrificado España al gobierno ha sacrificado ha pactado con todo el separatismo y con los cómplices del separatismo que son Podemos con tal de formar un gobierno FIAT un gobierno aunque perezca España un gobierno que empieza así ocurre una pandemia y le atribuyes vamos desacreditas totalmente la oposición atribuyéndole buscando como si buscase matar al personal pues que se ha hablado de genocidios de gulags de habéis salido de la checa ya por lo visto hemos salido de la checa estábamos encerrados y se ha comparado con una checa o sea hay una pandemia afuera hay un confinamiento como ocurrió en prácticamente toda Italia estuvo confinada si te ponen así Pedro Sánchez decía que no iba a dormir y se habló de chicas que no podría pactar con Pablo Iglesias para montar un gobierno porque no iba a poder dormir porque no iba a poder dormir no hace falta desformar la acción del gobierno para criticarlo lo que haces es desacreditar pero se acabó la broma se acabó la broma lo que estamos es en el gobierno de la mentira se acabó la broma estamos en el gobierno de la mentira si hay algo que tiene este gobierno y perdóname y es verdad porque hemos llegado al límite es que es la mentira por la mentira no hace falta desacreditarte no estoy desacreditándome yo estoy diciendo lo que es lo que es perdóname y hablando si quieres me pasó Sócrates pero si te parece bien si te parece bien y Aristóteles y Aristóteles casi mejor yo prefiero Aristóteles estamos de acuerdo yo me apunto a Aristóteles mejor todavía pero si quieres saber la verdad si quieres saber la verdad no podemos seguir así es decir no mira la persona cree las personas somos muy ingenuas y creemos que que bueno que la se coge antes a un mentiroso que a un cojo y tal y ese tipo de dichos populares porque hablamos de la mentira y lo decía Quirós de la mentira que está a nuestro alcance el problema es cuando la mentira está en el poder cuando el poder miente por sistema y sistemáticamente y si algo caracteriza a este gobierno y a este presidente es mentir por sistema siempre en todas las cosas entonces cuando esto ocurre y te viene lo que nos ha venido tú hablas de que hay gente que habla de la checa y del gulag como si fuera el pecado allá ellos lo que no hay que decir es que se nos ha mentido y que sus cifras para mí las cifras que maneja este gobierno pesan muy poco comparado con las reales y ya está y ya está y ya está el minuto pero evidentemente el gobierno difícilmente podía haber actuado peor ¿por qué? pues lo que has dicho tú porque unos señores que de origen ya tienen la mentira ojalá hubieran sido capaces de hacer un paréntesis vital y comportarse con normalidad y transparencia pero no es verdad han actuado con la misma mentira con que actuaron al principio después y esa mentira se traduce en todo en lo que han comprado en cómo han comprado en lo que había en qué era importante una cosa cuando no lo era porque no tenía ni después si lo era en que no hay que hacer test y que hay que hacer test en que no hay que llevar mascarilla y que hay que llevar mascarilla o sea unas cosas es más se llegó a decir la choridad la animalada es el momento que la comunidad de Madrid regala mascarillas del tipo 2 que en las televisiones del gobierno decir que eso es una tontería porque esas son las malas mascarillas las buenas son las de tipo 1 que son las peores o sea aquí en el argumentario es alucinante eso es los tíos que mienten mañana tarde y noche José María Franca muchísimas gracias Teresa Gómez minuto final pues yo voy a terminar con el tema que no nos ha dado tiempo a tratar que es el de el de los catalanes el de los condenados por el 1O hace unos meses cuando se dictó la sentencia decíamos que que bueno que al final iban a terminar indultados pues ahora vemos que efectivamente eso se va se va a cumplir y muchos de ellos que todavía no tienen no han cumplido ni una cuarta parte de la condena van a salir ya de prisión en tercer grado o algo que ningún otro preso podría disfrutar estas personas pues sí bueno porque tienen unas relaciones al final con la política tienen unas relaciones con el actual gobierno y bueno están por encima de los otros ciudadanos esperemos que ahora que la fiscalía lo va a recurrir al recurrir la fiscalía en apelación tendrán que volver otra vez a prisión hasta que la sala segunda decida aunque sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que la semana el mes que viene se van a decidir quiénes van a ser los tres magistrados los tres nuevos magistrados que ocupen las tres vacantes de la sala segunda del Tribunal Supremo y yo dudo mucho que vayan a revocar esta decisión del juez de vigilancia penitenciaria pues que alegría Teresa muchísimas gracias y gracias a los otros por estar aquí y a ustedes como siempre mil gracias por acompañarnos mañana Cuba con Orcajo y el domingo Gato Extra que por supuesto hablaremos de la castadina digo de la castadiva o de lo que hay gracias mil buen fin de semana que descansen y y y y y